Ahora ya nos habla más de política Tal como Recuerdan Como recuerdan la semana anterior Terminamos de ver Todo lo Lo referente a La introducción a la gestión de activos Y ahora De alguna manera El siguiente paso que vamos a dar Va a ser Como Esta cosa que de repente Uno lo veía como tan arriba Tan de la gerencia Tan estratégico Lo vamos a llevar ahora un poco más táctico Pero en principio Cuando usted tenga que Inscribir su trabajo Vende más Vende más Una temática Más estratégica Como nombre Sin comprometernos Sin comprometernos Porque si usted Inscribe un trabajo como Plan de mantenimiento A equipo X Muchachos Eso lo he visto como Miles de trabajos De técnico Y Y probablemente Alumnos que fueron acá Técnicos Hace un tiempo atrás Y presentaron un trabajo De título A lo mejor Lo escribieron a sí mismos Plan de mantenimiento En equipo TANTO Entonces Oye ¿Cuál es la diferencia Entonces entre un técnico Y un ingeniero? Es que Ahí Como técnico Estaban entre Lo operativo Y lo táctico Ahora tienen que tocar igual Lo operativo y táctico Pero tienen que Hacer la conexión Con El nivel de gestión estratégico Entonces No es que se van a meter Y eso tenganlo en la cabeza No es que se vayan a A cambiar Los objetivos estratégicos De una empresa Sino que A partir de lo que Emana Usted va a hacerse cargo Ese ojo No hay nada Hacer Como un ingeniero Y decir Mira Yo propongo a mi empresa Que trabaje en esto ¿Ya? Que trabaje en esto Y su trabajo de título Va a ser que Entregarle herramientas Para que trabaje en eso Pero más encima Usted va a entregar Algunos productos Y algunos productos Va a ser por ejemplo Un plan de mantenimiento Uno de los productos Pero también va a tener Que entregar otras cositas Don Raúl ¿Sí? Lo que pasa Yo nunca he hecho una Una defensa de título Yo estudié en la Armada Saqué el técnico Hace 20 años Y entonces he escuchado Varias veces El concepto de Plan de mantenimiento Como para una defensa Sí, porque se hacen Muchos planes Siempre me ha quedado La duda Porque se supone Que las maquinarias Los equipos Todos vienen con un plan De mantenimiento Recomendado por el El fabricante Entonces ¿Cómo uno crea Un plan de mantenimiento De algo que ya está hecho? Una de las cosas Como dice ahí Don Raúl Hay Y ese es un gran error Que cometen Muchos alumnos Porque es el Plan de mantenimiento De equipo Y ahí uno llega Y dice ¿Y no había un plan De mantenimiento Del equipo? No, profe, no Yo creo que me estás mintiendo Porque Me estás hablando De un equipo No sé De un fin De un Caterpillar De un Comaxo Y yo dudo De un Simen Dudo que no hayan entregado Un plan de mantenimiento Sí, profe, había Entonces ¿Qué estás haciendo? Entonces Por lo mismo Existen Metodologías Como el RCM El RCM Te dice Mira Tú tienes un equipo ¿Ya? El fabricante Te entrega Te entrega Algunas Actividades Actividades de mantenimiento Y un plan de mantenimiento Pero ojo Las Los fabricantes Más que entregarte Un plan de mantenimiento Lo que te entregan Es un listado De actividades De mantenimiento Esa Esa es la diferencia Un plan de mantenimiento Está asociado A esto A que Nosotros pensemos Cómo Podemos Cómo podemos Generar Un plan De mantenimiento Ajustado A las necesidades Propias Del equipo En el Contexto operacional Donde está inmerso Porque El fabricante Generó Unas actividades De mantenimiento No sabiendo Que tu equipo Iba a estar trabajando ¿Ya? A cuatro mil metros Sobre el nivel del mar O O a lo mejor Raúl Tú La gente El fabricante Pensaba que iba a tener Operadores Que iban a estar Totalmente capacitados Y que iban a saber Usar el equipo Como corresponde Que se iban a hacer Las actividades De mantenimiento Como corresponde Pero ahora Llegamos a un A Al área chica En donde No son los mismos No es lo mismo Y se empiezan A generar Fallas Que no lo había Previsto Tanto El El fabricante Siendo que Ustedes están Generando el plan De mantenimiento Del fabricante Igual Siguen habiendo Muchas fallas Entonces empezamos A analizar Esas fallas Que tienen Alta ocurrencia Y le generamos Entonces un plan Centrado en la Confiabilidad Para que En base En base A lo que De alguna manera Ustedes Se están Dando cuenta De esta Fallencia Generamos Nuevas actividades Y el RCM Nos dice Mira El El equipo Tiene un plan Actividades Por ejemplo Actividades Predictivas Profe Que no No es tan necesario Mira Yo hace Unos Cuatro años Atrás ¿Ya? El El nombre Del autor No lo recuerdo Pero lo guié Él Él tenía En una En su planta Una necesidad De De las altas Fallas Que habían En los Bulldozers O Los patos Que le dicen En la minería Que son los equipos Que están al lado De la pala mecánica Limpiando el terreno Nivelando el terreno Y Todos se van Ah no vamos a hacer Un plan de mantenimiento A las palas ¿Ya? Él dijo No quiero hacerlo eso Y por ejemplo Generó nuevas Actividades De mantenimiento Por lo mismo Uno habla de Mejora Al plan De mantenimiento Cuando Los chiquillos Ponen Plan de mantenimiento Algo Eso ya los perdemos Ya se pierden Porque como dice usted Ya está hecho Entonces Una Un buen título Mejora El plan De mantenimiento Pero insisto Esa mejora El plan de mantenimiento El plan de mantenimiento Es para un técnico Pero me voy a Voy a seguir con este ejemplo Y de ahí le voy a dar La otra parte Que va más arriba Déjeme hacer pasar A unos compañeros Que Carlos No por una Estaba Pero parece Se cayó Y se está conectando Entonces Él se va a dar cuenta De que el equipo Tiene Como me insiste usted Tengo planes de mantenimiento Ya pero Este plan Tenía por ejemplo Un monitoreo A los radiadores Del equipo Me dice el profe Yo buscaba En el plan de mantenimiento Preventivo Y menos predictivo A los radiadores ¿Y qué podemos hacer A los radiadores? Bueno Junto con mi alumno Nosotros Hicimos el estudio De cuáles eran las fallas Y había muchas fallas Dado Como la causa raíz Al Al refrigerante ¿Ya? Que tenía altas temperaturas Empezaba Empezaban A no cumplir su trabajo Su misión Salían muchas ledes Hasta se detenían Entonces Empezamos a averiguar Y ahí Este alumno Se dio cuenta Que el radiador Debido a A donde trabajan Estos equipos Se llenaba Entre barro Colusión Todo Aquí se llenaba Se llenaba Y se llenaba ¿Ya? De barro Logrando ¿Ya? Una aislación Térmica En donde ¿Qué solución Tenemos? ¿Qué solución Tenemos? Generemos un plan De mantenimiento Se generó Una actividad De mantenimiento En donde Ahora Los Cada vez que Viene el equipo A un MP A un mantenimiento Preventivo Cada 250 Va Va un viejito Va con un anenómetro ¿Ya? Y va a medir En el nueve puntos Era el nueve o doce puntos De el radiador ¿Ya? En donde Se Se medía ¿Ya? Este punto Con otro color ¿Ya? Se medía En este punto 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 Eran doce ¿Sí? ¿No me acordé? Son doce puntos Y Si el promedio De ello ¿Ya? Y si el promedio De ello Le daba Menos De tantos metros Por segundo Se medía Con el anómetro ¿Ya? Como promedio Significaba Si daba menos Que tenía que Llevarse Al 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 sector De la hidrolavadora En donde Se le hace Una limpieza A este equipo ¿Ya? Entonces Este estudiante Que ya me voy a acordar El nombre Creó Esta Esta idea Esta idea De mejora Generalmente Mejoró La gestión De activos Completamente Aunque no Lo inscribimos Como mejora En la gestión De activos Pero hizo referencia A esto Y es lo que No me quiero Que ustedes Se pierdan En esta ocasión Porque ustedes Tienen que ahora Darles la otra chance Pero siguiendo Con el RCM Con el RCM ¿Ya? Detectó que Una de las tareas ¿Ya? Predictivas Sería esa Va Mide con el anómetro Si es que Está Tantos metros Segundos Se le da El ok Para que salga A trabajar Salga A la operación Y si no Tiene que Antes de salir A la operación Tiene que pasar A la zona De lavado ¿Ya? Se limpia Se hace la medición Y este viejito Alcanzó Porque conmigo Empezó a trabajar Mucho antes ¿Ya? Empezó a trabajar Mucho antes Eh Y Él ya tenía Como cuatro O seis meses De aplicación De su plan ¿Ya? En donde Él entregó La idea Entregó Cómo se llevó a cabo La idea Y entregó Más encima Resultados De cómo Fue bajando La temperatura ¿Ya? De este líquido No sé si era Creo que era El aceite Era el aceite Lubricante No era el refrigerante El que Teníamos que El que tenía Problemas Pero la idea Que demuestra Ahí Les voy a buscar Ese trabajo De título En un momento Y se los voy a subir ¿Ya? Para que le echen un vistazo Es súper bueno Y es una muy buena Aplicación del RCM ¿Ya? Porque yo he visto Trabajos de RCM Que Que empiezan a aplicar Y generan Algunas Algunas Actividades Que los leo Y son súper bonitas Son súper bonitas Pero Tú te das cuenta Que la empresa No los va a llevar a cabo Porque Son bonitas Pero Muy costosas Y Y es difícil Y es difícil De llevar a cabo ¿Ya? Entonces Eso Por ejemplo Como me dice usted Profe Pero si este equipo Ya estaba listo Ya venía con su plan De mantenimiento Siempre no había nada Del rededor Y menos con el uso De los mandamientos ¿Ya? Eso Don Raúl Más o menos Para que le sirva Como de guía Espero que Que haya Que haya entendido La idea De lo que Gracias Perfecto Entonces Esa es la mejora Continua La mejora continua Siempre nos dice Que hay algo más que hacer No nos quedemos Solamente con Esa es la mirada Que un ingeniero De mantenimiento ¿Ya? De La Santa María Tiene que salir Para que Que no sea Un viejo Que solamente Sepa reparar Que es totalmente Solicitado En el mercado ¿Ya? Un viejo Bueno para reparar Panas Pero cuando usted Viene con el otro delta ¿Qué podemos decir Nosotros como profesores? No No alegramos ¿Ya? Nos encanta Yo hasta el día de hoy Por ejemplo Ex alumnos Me dicen Profe Estoy viendo Los videos Que usted está subiendo Al YouTube Y de repente Yo digo Oye ¿Por qué tengo Esta visita? Ah Una vez Se me fue El audio ¿Ya? Se me fue el audio Y estaba alegando ¿Ya? De un trabajo Que habían hecho En la sede Que le había quedado mal Entonces Entró agua Y yo pensé Que lo estaba grabando Entonces Estaba llenando De Chuchadas A los trabajadores Y Y ya voy yo Y después sigo Y empiezo a hacer Que entren los alumnos Y Y de repente A los dos días Que subo el video Un ex alumno Me dice Profe Dígame Francisco Francisco Casanova Yo no soy su alumno Pero yo veo su video Y Y Revisé el video De tal fecha Porque Sale Diciendo algo Que me imagino Que no quiere Que esté Lo reviso Ya en el Youtube Lo pude editar Pero Pero es 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 muy Es muy bueno Que Todo lo que usted Aprendió acá Me vaya Porque Y al tiro Inmediatamente Le pregunto Oye ¿En qué estás? Y Escucha Los muchachos Se van con esa idea De cambiar el formato De De que su trabajo Sea solo Una temática De reparar No se pueden quedar Solamente en la reparación Tienen que buscar Un delta más Tienen que buscar Qué más puedo agregar Y si se recuerda De la ISO Insisto Con Con la ISO La ISO Los últimos Dos requisitos Era la Evaluación Del desempeño Y la mejora Entonces ¿Cómo puedo mejorar Si no sé Qué estoy haciendo bien? Y una forma De evaluar El desempeño Son con indicadores Y ahí está Por ejemplo Los indicadores De 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 falla Que a este Este alumno Que yo guié Le hizo sentido Decir A ver Tengo Tengo esta falla Y esta falla Se repite ¿Cuál es la causa Raíz de esa falla? Ah La falla Asociada a la lubricación Que investigó Si era el viejo Que lubricaba Si era el aceite Todo estaba bien Y ahí fue buscando Buscando Si raspando Va a encontrar ¿Ya? Así que A eso lo invito ¿Ya? Cuando usted Tenga que generar esto ¿Ya? Entonces Ahora Para dar La bajada De De esto De macro Algo Ya más Micro Más Más específico ¿Ya? Eh Si yo les pregunto A ustedes ¿Qué es el mantenimiento? Yo creo que más de alguien Me va a dar una buena definición Sin haber conocido La definición Anteriormente Pero se van a aproximar Mucho A una definición Sensata Y usada No hay Una definición exacta A menos que preguntemos A la RAE Que nos da Una Una definición Pero esa es la definición Que usa La RAE De mantenimiento No del mantenimiento Industrial Que esa es otra cosa Yo aquí le pregunto ¿Cuál es? ¿Cómo definiría usted El mantenimiento industrial? Entonces Podría ya Eh Abran los micrófonos Díganme Ya que Que opinan Y van a acercarse mucho Y es más Yo creo que usted Ya en su mente Estará pensando Mira Debe ser esto Debe ser un conjunto De actividades De acciones Eh Que Que tienden a A mantener el equipo Ya está muy cercano Pero ahora yo le digo ¿Qué cree usted Que los demás Los que no estudian Mantenimiento Los que no trabajan En el área de mantenimiento Que creen los demás Por mantenimiento Y ahí La cosa se pone triste ¿Ah? Porque cuando le decimos A la gente Mantenimiento Es cuando Los viejos Se suben al metro Y le dicen No Pasajeros Hay que descender del metro Porque hay una falla técnica ¿Ah? Y Eh O señora Vivian Nos va a pasar El camión Recolector De basura Porque tenemos Tres camiones En panas ¿No? Eh O O lamentablemente Eh Va a tener que subir La escalera ¿Ah? A su piso Doceado Donde vive Porque el ascensor Tiene un desperfecto técnico ¿No? Y recién ahí Se acuerdan De los mantenedores ¿Ah? Recién ahí Eh La gente El Las personas comunes ¿Ya? Se acuerdan de los mantenedores Pero Eh De los cuatro meses Que no ha tenido falla el metro ¿Alguien se acuerda De los mantenedores? De que los equipos Estén recolectando basura Todos los días Y esté toda la flota Prácticamente al cien por ciento Se acordará A la gente Cuando la basura Se le Se la recogen todos los días O O Y vía bajer el ascensor A buscar un Me acordé Del mantenedor Que tiene ahí El 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 ascensor funcionando No porque uno como usuario Piensa que siempre va a estar ahí Entonces Eh Y esto Lo llevo a un usuario Pero cuando en una empresa Ocurre lo mismo Y ahora El operador ¿Ah? Operador Es el que Sabe De que Usted es un Elemento vital Para su operación Yo creo que Es una Es una empresa Bastante madura ¿Ah? Porque el operador Sabe que Si no trabaja En conjunto Con el mantenedor ¿Ah? No No llega A esa producción Que le va a traer Hasta el mismo operador Una bonificación Al final de mes ¿Ah? Y sabe que Si el Mantenedor Hace una buena pega ¿Ah? Él va a tener el equipo Más tiempo disponible Y lo entiende Ya son empresas Que han madurado Esa parte Pero Yo creo que Ese debe ser Un treinta Un veinticinco por ciento De la empresa ¿Ah? Pero las Las pequeñas empresas Las medianas empresas Y lamentablemente Algunas grandes empresas ¿Ah? Y créalo Yo en mi momento En su momento Cuando yo hice Mi tesina De Magister Yo lo hice No me gusta dar el nombre Pero en la empresa Era una gran empresa minera ¿Ah? Y Y yo me fui de espalda Con lo que pasaba En algunas En algunas Veraciones Que Que encontré Entonces No No crea que solamente En la Pequeña empresa Hay estos errores Hay empresas Bastante maduras ¿Ah? Que Que sí Han invertido Han mejorado ¿Ah? Han implementado Ya yo me saco el gorro De repente Con Con Empresas Contratistas ¿Ah? Finning Aterpila Comaxu Que implementa Como esta filosofía Asiática Al que hacer En todo sentido En cualquier área Pero hay otra Que Que el operador Ve A Y entiende Al Al Mantenedor Como su enemigo ¿Ah? Y usted Como mantenedor Le pide El equipo Porque hay que Hacerle un mantenimiento Preventivo Porque el equipo Ya Ha cumplido Ya no sé Por la Veinticinco mil Quinienta Ahora Ya lo cumplió Es más Ya va con Veinticinco mil Quinientas Cuarenta y cinco Hora ¿Ah? Y usted le está pidiendo El equipo Para El MP De dos cincuenta ¿Ah? Y ahí estás Esperando Que lleguen Y El equipo No llega El equipo No se entrega Los Los viejitos Hacen lo desentendido Más Hablas con ellos No, no te los voy a entregar Porque estamos Sobre todo Que Estamos a A veintisiete ¿Ah? Cercano a final de mes Eh Saben que tienen que cumplir Ese Esa producción Y con esa producción Van a tener una bonificación A final de mes ¿Ah? ¿Ah? ¿No se pudo que? ¿Ah? Eh Entonces Usted se lo va a pedir No, no, no te lo voy a pasar Habla con mi jefe ¿Ah? Tú tampoco Vas a ir a hablar Directamente con el jefe Porque Capaz Que Sea peor Y Y la comunicación Interna En esa empresa Sea muy Estructurada Tengan una estructura Muy tradicional Donde Vaya a tener que hablar Con tu jefe Tu jefe va a tener que hablar Quizás con Un Un gerente Ese gerente va a tener que hablar Con el otro gerente Y así Lamentablemente Hay empresas que Que ven como Que el mantenimiento Es un mal necesario ¿Ya? Eh Y Y ahí los Bajes De De mantenimiento Preventivo Van quedando Es Una acumulación Una acumulación De trabajo Atrasado ¿Ya? Y Y después Cuando el operador Se da cuenta ¿Ya? Cuando Operador Cuando usted le decía Pásame el equipo Que el MP De las Dos cincuenta ¿Ya? Solamente Son tres horas En tres horas Yo te entrego el equipo Y no te lo entregó Pasaron cuarenta y cinco minutos Y una pequeña fallita Silenciosa Una pequeña Falla funcional Parcial Que ya se había activado ¿Ya? Empezó A crecer A crecer Y terminó generando Una falla total Y esa falla total Se transformó En una falla Catastrófica ¿Ya? Eh Y esa falla Catastrófica Hace que Esas tres horas Se multipliquen Por cuatro Por cinco Por diez ¿Ya? El equipo Estuvo detenido Finalmente Veintiocho horas ¿Ya? Porque no falló Solamente Esos elementos Que justamente A las dos cincuenta Nos tocaba cambiar ¿Ya? Pero como No lo cambiaron Se fracturaron Eh Generando Eh Algunos Alguna fractura Interna Que llegaron A otros mecanismos Que terminaron Generando Una Eh Una Una Falla Catastrófica ¿Ya? Entonces ahí El operador En vez de Haber detenido El equipo Por tres horas Ahora tiene detenido El equipo Por veintiocho horas ¿Ya? Ahora ¿Cómo hacer Entender eso? ¿Ya? Es Mediante Mucha educación No perder La Las ganas De hacer Entender Porque muchas veces Hay 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 Tres 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 útil de 10 años y a los 6 años ya estemos así y que ya no haya una vuelta atrás o hacer un overhaul pero ya no va a quedar el mismo equipo porque el desgaste interno de sus componentes críticos ya está está totalmente perdido ¿Cómo llegamos a estos 10 años o cómo llegamos a que esto en vez de 10 años sean 15 años mediante un trabajo profesional mediante un trabajo un trabajo en conjunto con los operadores en conjunto con mantenimiento en que todos entiendan la importancia del quehacer de estas actividades de mantenimiento porque si no se entienden entre ambas partes la gestión de activos no se va a llevar a cabo y todos van a buscar su feudo no más yo cuido mi rancho y si te toca el tuyo será bueno pero no toquí el mío eso pasa constantemente y cuando pasa eso ahí vuelven a ser ustedes acusados como la cara visible ya la cara visible de todos los los problemas ¿Ah? usted dice pero oye yo ¿qué más puedo hacer? si yo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad que el porcentaje de actividades de mantenimiento preventiva en esta empresa son muy bajas y por eso estamos todos los días ¿Ah? apagando incendios ¿Ah? ya 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 somos somos bomberos más más que mantenedores ¿Ah? y y es más cada vez que ocurre una falla estos últimos tres meses en el equipo X la falla de la veinte fallas que hemos tenido en este equipo ¿Ya? doce se dan por el mismo componente y nadie ha tenido eh la las ganas de de hacer un análisis causa raíz una CR análisis causa raíz para determinar qué es lo que está ocurriendo con esa falla repetitiva ¿Ah? es mal o o también han hecho este análisis causa raíz pero lo único que han determinado han sido la causa humana y así han han desvinculado como a tres viejitos porque llegan hasta ahí profe ¿Qué más hay que hacer? cuando uno hace análisis causa raíz uno tiene que encontrar primero la causa raíz física la causa raíz humana y posteriormente la causa raíz latente ¿Ah? y la causa raíz latente corresponde a lo que va a ser el trabajador lo que está desarrollando la empresa pero lo está desarrollando de mala manera o lo que no ha desarrollado la empresa hay una falla repetitiva y nos damos cuenta que esta falla repetitiva es por operación Ah, busquemos la operación Ah, culpable y se y se determina entonces que gracias a ese trabajador ¿Ya? se repite esa falla ¿Ya? Cambiamos el trabajador y eso no es la filosofía de un análisis causa raíz la filosofía no es encontrar culpable es encontrar soluciones a las causas raíces de un problema y por ende hay que encontrar esta causa raíz latente buscar ¿Qué está dejando de hacer la empresa? Ojo que tampoco podríamos decir oye esto siempre hay que llegar y es culpa de la organización la organización ha generado motivaciones certificaciones capacitaciones y el viejo ah ¿Sabes qué? Este viejito ya quiere que nos despida ¿Puede pasar eso? Trabajadores ¿Sabes qué? Yo ya no quiero seguir más acá prefiero que me corten y empieza de repente a desarrollar una malata pero por último la empresa que tenga esa facilidad de detectar eso ¿Ya? Eh de menos segundos porque asociado a lo ACR ¿Sabes? Mire hace el martes pasado el martes pasado en potrerillos ocurrió lo siguiente voy a compartir un video probablemente más de alguno lo ha visto pero este accidente ocurrió en la operación de este crisol que se mueve con ese puente grúa y se acercó a una pared se acercó a una pared ¿Ya? Espero que este no espero que sea un video ¿Ya? Acá eh visto de otro ángulo entonces cuando se se movió de forma muy muy fuerte con mucho impacto ¿Ya? He echado energía ahí eh se vació un poco de este metal fundido ¿Ya? a la pared ¿Ya? Ocasionando obviamente la alta temperatura ¿Ya? Una condición también de de parte de esta pared ¿Ya? Que no tiene es material que no es del mismo material del cursor que no es del refractario ¿Ya? Pero además se encontró con cable y con un equipo eléctrico ¿Ya? Y por ende hubieron algunos cortocircuitos generando un incendio entonces no fue solamente lo que usted ve abajo la caída de ese metal fundido ¿Ya? Sino que también eh la pared empezó a incendiarse ¿Ya? Entonces después de eso se desarrolla un una investigación tal como indican todas las ISO la 9001 también dice oye hay que hacer investigación la cincuenta y cinco mil que estuvimos viendo indica lo mismo ¿Ya? esto fue en Potrerillo ¿Ya? Entonces acá está la descripción de la fundición de Potrerillo ¿Ya? que pertenece a Codelco que me preguntan dónde había sido la descripción del evento ¿Ya? dice cuando el operador grúa carga metal blanco en el CPS número dos ¿Ya? se produce una reacción violenta del material probablemente este va a ir ¿No? eh provocando proyección del líquido fundido a la pared cables y equipos eléctricos generando incendios obviamente eh quedaron descubiertos estos cables eh quedaron en contacto eh se hicieron cortocircuitos lo que generó la fotito que está acá abajo visto desde afuera este incendio ¿Ya? esta es la foto donde desde adentro donde ahí está marcado donde fue la zona de del impacto donde cayó este líquido hundido y ocasionó después el posterior incendio ¿Ya? déjense pasar un compañero ¿Quién resultó afectado? La empresa Codelco evento significativo sin les porque a la hora que hubiese habido un viejito abajo por ejemplo abajo hubiese habido un horno y hubiese estado ahí el el lancero ¿Ya? agregando el oxígeno o el o el que saca la escoria otro otro cuento estaríamos hablando eh de la gerencia de de fundición y refinería ¿No? cuando fue el martes veintiuno de septiembre a las dieciséis quince horas hay ojo que que la que la organización la la empresa ¿Ya? tiene que también establecer que los días posteriores ¿Ya? a a a o a fin de semana de de festejo ¿Ya? eh son complejos entonces hay que tener ahí eh más resguardo ¿Ya? hay que ver ese contexto operacional que hablaba delante ¿Ya? porque por ejemplo sería ilógico de que nosotros hiciéramos una parada de planta eh la semana del del lunes eh veinte al 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 lunes el veintisiete vamos a tener la parada ¿Ya? de septiembre la parada de planta no la parada militar no estamos hablando eh cosas eh la la parada de planta en donde sabemos que vienen mis viejitos después de un dieciocho de septiembre que después de casi dos años que él no se había podido celebrar el dieciocho de septiembre y aquí un tema independiente de de su orientación política ¿No? eh el dieciocho de septiembre eh el pueblo lo lo usa para celebrar para olvidarse muchas cosas y y el que quiera verlo por otro lado ya no importa pero vamos a celebrar se va a celebrar ¿Ya? y eso tiene que entenderlo también las diferentes faenas entonces si nos ponemos a hacer parada de planta eh o o o o mantenciones mayores por ejemplo entre Pascua y Año Nuevo nos pasaríamos entonces también hay que poner atención a esto ¿Cuáles son las causas preliminares? y esto y aquí yo veo ya el primer problema porque cuando uno hace un A C R análisis causa raíz como les dije uno busca primero la causa raíz física ya quedó establecida la causa raíz física asociada a esta proyección violenta del material fundido a la pared ¿Ah? estamos listos la causa humana ¿Ah? desconcentración del operador al cargar ¿Ya? y la latente latente ¿Dónde dónde dónde queda acá quizás también yo puedo estar equivocado quizás este fue un informe preliminar muy preliminar pre preliminar y viene el otro trabajo que van a hacer más adelante pero así todo yo no hubiese sacado este comunicado en donde dejo al descubierto que fue culpa del operador ¿Ah? ¿Ah? Y más en sencillo aprendizaje siempre mantener la concentración en realizar la tarea crítica súper bien súper bien ese aprendizaje pero ¿Qué más? ¿Dónde está aquí la temática asociada al diseño? ¿Por qué el diseño te permite acercarte tanto con este equipo a esa pared? ¿Por qué no hay no hay reguladores de carrera? ¿Por qué llegamos hasta allá? ¿Por qué el equipo puede avanzar a tal velocidad que han hecho han aumentado han aumentado la velocidad de estos equipos que tuvo esa también producir pero se estará pasando a llevar algunas temáticas de seguridad y eso no lo veo no lo veo en esto ¿Ah? Insisto puedo estar equivocado y puede que esté en en otra página por lo menos a mí no me llegó de del teniente que había otra más o sea disculpe o quizá era lo más rápido lo más fácil echarle la culpa al operador exactamente Salvador antes que se me vaya no es el teniente es el salvador porque el potrería tal como dice don César cortemos el hilo por el más delgado claro siempre siempre se corta por ahí porque como dice usted ahí en la minería siempre los espacios son reducidos y antes de producir y la seguridad a veces rinda la producción exacto y vamos a ver si el viejito como salió que eran como a las cuatro de la tarde vamos a ver si el viejito habría dormido bien o no y él estaba terminando el turno ya estaba gaseando y quizá esos routers son así sensibles entonces movió algo no hay hay un buen análisis detrás exactamente y si nos quedamos hasta ahí no vamos a solucionar nada claro soluciones que el viejito lo van a mandar para la casa desvinculado entonces como dice ahí don César hay mucho mucho análisis que en este insisto en este informe preliminar no está espero que esté equivocado y después se haya hecho pero yo así insisto yo lo hubiese entregado o le hubiese puesto otro nombre a este informe pero como informe preliminar de análisis del accidente no lo veo adecuado porque finalmente tenía un trabajador una hora que tenía un trabajador que prácticamente sus compañeros todos lo apunten ya a pues el culpable es ilógico exponer al al trabajador de esa manera frente porque hoy en día si esta cuestión fue disculpe este accidente fue a las 16 horas a mí me llegó al otro día primera hora a las 8 o 10 de la mañana ya estaba en mi en mi en mi correo que entre ex alumnos que tengo compañeros de allá siempre la información ya se sale se va se va es pública entonces eh pero ahí ¿quién quién quién el culpable identificado ya identificado es más si hubiese sido otro tipo de falla los mantenedores estuvieron ahí ahora fue de operación pero está pasando por el mismo proceso ¿ya? buscar culpables insisto la gestión ¿ya? de de activos no no busca culpables ¿ya? ahí ahí tienen harto que que hacer en este caso Codelco ¿ya? quizá esa en esa pero dígame lo que pasa que con el profesor Aragui también vimos una situación igual y lo conversamos y ahí buscar culpables de cierto modo igual sirve pero con con qué intención de capacitar a ese trabajador y no va a volver a corregir ese error pues seguro que no lo vuelve a corregir porque lo peor que puede haber hecho una empresa es contratar un trabajador nuevo y ponerlo en el puente gruado no y y otra cosa que insisto cuando son informes que van a ser públicos tú no puedes exponer a tus trabajadores a a esa a esa a esa cuestionamiento público que podrían hacerle ¿ya? eh cuando uno quiere buscar como dices tú y como dijo el profe Aragui ir buscando eh culpables para buscar los errores humanos ¿ah? eso se hace de alguna manera en un equipo de trabajo en cuatro paredes y que queda queda ahí que busquemos y eso se le va se le llama muchas veces eh la búsqueda de brechas de conocimiento las brechas de competencia que cuando asumimos asumimos este trabajo de análisis causa raíz para buscar personas los análisis causa raíz dejan de ser valioso y participativo en la empresa porque te aseguro que si tu nombre eh Raúl hubiese sido ese el que tú ya no vas a querer eh siendo que a ti te entrevistaron tú después cuando ocurra otra vez tú te vas a guardar mucha información y vas a decir no mira eh no no tengo claro lo que ocurrió y y y los trabajadores los compañeros de de acá del hombre que que cometió ese error probablemente cuando lo llamen a hacer otro proceso de ACR investigación van a acotar su su información van a dar información pero ahí hasta no no quemar menos porque sabe que puede venir entre paréntesis un un cuestionamiento público una represalia ¿Ah? entonces decir ya voy a participar porque está dentro de mi de mi de mis funciones ¿Ah? cuando firme el contrato pero tampoco me dice que tengo que entregar toda la información y uno va ahí y eso le hace daño a una a una organización ¿Ah? a eso a eso apunto probablemente Andrés lo indicaba con con otro ejemplo con otro caso pero acá cuando la información va a ser pública están están generando que para próximos procesos de ACR no no van a participar más no para nada y ahora hay que ver también desde qué punto de vista cada cada profesional ve 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 la línea yo 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 trabajo mucho mucho más trabajo asociado a a a trabajo con los sindicatos y con 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 los trabajadores y a lo mejor por eso mi orientación va hacia allá Andrés tuvo el puesto de de gerencia ¿Ah? entonces lo ve desde allá para acá entonces la idea es que esta conversación sea la que lleve mejor a ustedes y ahí por eso hay dos visiones probablemente ¿Cuál es mejor o cuál es peor? yo creo que ninguna es mejor ninguna es peor estoy siendo muy amarillo pero hay que darle la vuelta hay que ver si realmente eh aparece es sano que aparezca como problema de esto y sea publicado ¿Ah? el trabajador ¿Ah? juega en contra y sí ¿Ah? es más yo no sé si es que han dicho voy a hacer la consulta tengo varios conocidos en en sindicato de 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 saber qué opinaron de esto no no me ha dado ese trabajo voy a investigar y le voy a traer la información el próximo lunes para ver qué dicen los sindicatos de esto que aparezca como eh problema único eso y no salga tal como indicaba César un tema de los mismos sensores del mismo joystick de de cuánto tiempo llevaba el viejo eh a cargo de de este puente grúa ¿Ah? eh no vaya a ser que uno de nuestros viejitos se cayó el frasco el fin de semana había empezado y dijo ya yo no voy y alguien lo reemplazó con menos experiencia y lo dejaron ahí eh hay que ver hay que ver y voy a voy a hacer esa evaluación eso en en este yo yo el otro día a mí me encanta pasar esta diapositiva como todos todos los profes tienen una diapositiva eh que es como su su bandera de lucha ¿Ah? eh también me encanta es como la más regalona de todas las que he tenido la posibilidad de 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 crear ¿Ah? como cuando ustedes tengan una asignatura con el Félix Pizarro no sé si todavía han se han alice en el país de las maravillas exactamente esa es la la regalona del Félix a mí esta ¿Ah? 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 ¿A ver dónde queremos llegar? ¿A dónde vas? ¿Dónde quieres llegar? Es su regalo siempre la misma A mí esta Antiguamente he pasado un videíto ahora ya no era de de hacerse responsable de las cosas pero ya ya no lo paso eh definiciones propias del mantenimiento ¿Ah? eh tal como le indiqué si nosotros buscamos en la RAE nos va a dar una una definición marcada ¿Ah? pero pero se aleja mucho se aleja mucho de de alguna más de alguna manera de lo que es eh el mantenimiento industrial y por lo mismo uno busca ya eh normas ¿Ah? Estas fueron basadas en algunas normas que han ido quedando en el pasado pero esta por ejemplo la norma de la Unión Europea la trece mil trescientos seis ¿Ah? eh que habla de está enfocado en la en la terminología asociada al mantenimiento eh en el dos mil diecisiete en su actualización ¿Ah? eh define el mantenimiento pero ojo si nosotros nos vamos a la actualización de años anteriores por ejemplo era el dos mil uno ¿Ah? definida de la misma manera no no ha cambiado su definición no la han no la han agregado ni un tilde ni una coma ¿Ah? ¿Y qué desarrollan ahí? ¿Ahí? Es decir define al mantenimiento define el mantenimiento como una combinación de acciones técnicas ¿Ya? Muy bien ¿Qué se va a hacer? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo se tiene que apretar? ¿Ah? ¿Cómo se tiene que lubricar? ¿Ah? Muy 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 ligado también a lo que indicaba Raúl el 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 fabricante nos entregó actividades de mantenimiento y están bien ordenadas técnicamente están muy fuertes ya estamos cumpliendo esa parte igual le vamos a hablar un poquito más cuestionemos igual cuestionemos lo que nos entrena ¿Ah? Son entonces una combinación de acciones técnicas administrativas ¿Ah? Aquí está la parte administrativa ¿Eh? ¿Quién quién está disponible a ir a hacer esa tarea? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué recurso tengo que llevar? Porque eso probablemente el 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 manual no te lo va a decir ¿Ah? El manual no te va a decir ¿Ah? ¿Qué qué técnico? ¿Ah? ¿Qué qué trabajador? ¿Cuál es la dotación de trabajadores que tiene que ir a hacer una tarea? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué qué recursos? ¿Qué herramienta? ¿Qué insumo? ¿Ah? ¿Qué repuesto? ¿Cómo cómo se va a hacer seleccionar a etcétera? Toda la parte administrativa ¿Ah? Y de gestión que eso menos lo va a decir un plan que entrega el el fabricante aquí eh está asociado cómo es el impacto de esa actividad con las diferentes gestiones no solamente con la gestión de activo cómo esa actividad que te entregó el fabricante conversa con la gestión de seguridad Raúl de tu empresa cómo esa actividad que te entregó el fabricante conversa con la gestión medioambiental que tiene tu empresa cómo esa ese plan que te entregó esa actividad que te entregó el fabricante conversa con la gestión de activo que tú tienes cómo conversa con la gestión de riesgo entonces ahí se embarca se define más globalmente la actividad que uno tiene que hacer como trabajo de título por ejemplo y ojo, se dice a lo largo del ciclo de vida de un equipo, el ciclo de vida del equipo parte desde el diseño hasta cuando se abandona entonces, etapa que los mantenedores podríamos haber ingresado haber participado antes idealmente si es que nosotros nos damos cuenta de algunos problemas que tiene el equipo al poder pasárselo esos problemas al fabricante para que en un próximo modelo no cometan los mismos errores porque finalmente a nosotros nos dejan un problema me imagino que a varios de ustedes a Raúl le doy una palabra a varios de ustedes le ha pasado que buscan cuáles son los componentes con mayor tasa de falla y nos damos cuenta que es un componente X pero ese componente X el diseñador lo dejó allá abajo donde para llegar a ese componente que es el que más vaya tengo que sacar una serie de mangueras y recién ahí llego o sea para llegar al componente recién necesito una hora y media si es que y ahí está por qué no 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 preguntaron a a los a los usuarios cuáles eran los componentes que más falla para darle de alguna manera un un trabajo más más eficaz a la labor de mantenimiento don Raúl sí dos dos preguntas lo que pasa es que mencionó que el ciclo de vida desde la como como la fabricación del del equipo ahí claro nosotros podemos participar con retroalimentación al fabricante pero que hasta cierto punto igual es difícil porque sí sí totalmente pero por lo menos como terminología trata de y por último que lo lea el fabricante más que uno porque si el fabricante te pregunta a ti tú le vas a tener toda la respuesta ahora como dices tú acá para el fabricante de preguntarte eso es lo más que mencionó porque claro efectivamente el mantenimiento va para mí no sé porque no es lo mismo tener un equipo hablemos de un motor un motor trabajando en puntalera que un motor trabajando en Arica por las condiciones ambientales por el refrigerante tiene que ser distinto en que ver las condiciones del lubricante si se comporta a bajas temperaturas cómo se comportan altas temperaturas y ahí es cuando tenemos que estar nosotros despiertos atentos totalmente y eso es lo que en la próxima diapositiva en la próxima diapositiva voy a presentar cómo ve el mantenimiento el RCM más adelante en un mes más un poquito un mes y medio más vamos a trabajar con el RCM pero en esta instancia igual lo quiero darle ahí un adelanto porque el el RCM apunta a lo que indica usted ponerse ponerse en el contexto operacional del equipo no solamente saber y conocer el equipo sino que también conocer el entorno donde el equipo va a a funcionar a trabajar entonces toda esa combinación de acciones técnicas administrativas y de gestión todas esas combinaciones técnicas administrativas y de gestión van a estar destinadas a conservar o a devolver nuestro equipo a un estado en el cual en el cual el equipo pueda cumplir su función requerida y ojo la función es lo que el usuario desea que haga entonces si nosotros queremos que este equipo que tiene una capacidad de 200 unidades por hora pero yo como usuario quiero que solamente me genere 150 unidades por hora la función principal de mi equipo son 150 unidades por hora no 200 porque no saco nada con que trabaje 200 si me va a dejar material acumulado frente a la otra máquina que viene en mi proceso productivo entonces ahí voy a verificar siempre que es lo que quiero y ojo lo mismo si es que mi equipo tiene la capacidad de 300 unidades por hora y yo como usuario quiero que sí genere las 300 unidades por hora pero el equipo en sí está generando solamente 200 unidades por hora tengo que hacer todas las combinaciones técnicas administrativas de gestión para volver a mi equipo al estado que yo deseo entonces pero el equipo no ha fallado no se ha detenido el equipo ya tiene una falla solamente que no ha tenido una falla total pero tiene una falla parcial ¿ya? recuerda que vimos falla funcional total falla funcional parcial bueno el equipo tiene una falla funcional parcial porque no está logrando satisfacer lo que el usuario quiere que haga ¿ya? le falta 200 unidades por hora más ¿ya? y punto y y otro y otra definición que es bastante es buena ¿ya? es bastante buena es la que entrega la ISO 14224 que es una ISO que habla de la toma de datos ¿ya? para la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos ¿cómo se deben tomar los datos para poder aplicar un buen plan de mantenimiento pero ojo que esto está enfocado es más esto está realizado por la empresa petrolera petroquímica y de gas ¿ya? esta ISO es para ellos ahora si alguien tiene un un trabajo en en esos sectores pueden usar directamente esta ISO y esta ISO entrega mucho trabajo ya desarrollado previamente déjenme si puedo abrirla ahí sí están viendo la ISO o siguen viendo la presentación la presentación presentación por favor y a ver acá ahora sí ahora estoy compartiendo ¿ya? esta es la ISO 14.224 como les comentaba es un estándar ISO industria del petróleo petroquímica y gas natural ellos han tenido la ventaja de trabajar más comunadamente por mucho tiempo entonces lo que hacen es muy es muy sano porque se ponen de acuerdo y todos trabajan de la misma manera hay un hay una estandarización en las actividades ¿ya? otros sectores no se han puesto de acuerdo nunca ¿ya? otros ni se encuentran ¿ya? por ejemplo la la industria minera por ejemplo en Chile hay harta empresas que con la sonami la sonami también empuja a desarrollar bastante este trabajo ¿ya? pero hay otras sectores que el sector de de los autobuses de de los buses interurbanos eso no cada uno en su feudo y y con con la con varias malas prácticas que que alguna empresa se puede evidenciar diariamente ¿ya? esta ISO apunta a la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de ¿ya? ahí están están todos los contenidos ¿ya? hay una parte de términos y definiciones que la vamos a obviar el día de hoy para avanzar ¿ya? y no detenernos tanto en eso porque yo igual se las voy a dejar nos vamos a detener en la parte de calidad de datos ¿ya? en los límites de equipo y taxonomía ¿ya? los datos recomendados para recopilar asociados al equipo a la falla y al mantenimiento ¿ya? aquí por ejemplo datos de equipo datos de falla datos de mantenimiento ¿ya? en la página 50 pues la otra zona anexo ¿ya? aquí está toda la terminología y definiciones tiempo del activo de mantenimiento ¿ya? tiempo de activo de reparación disponibilidad capacidad de estar en un estado para funcionar según lo requerido por ende si yo voy a hacer un mantenimiento preventivo el equipo está disponible porque está para lo que yo quiero que haga ¿ya? según lo que yo estoy requiriendo si se llamase disponibilidad operativa ahí estaría indisponible operativamente ¿ya? hay que hacer siempre esa distinción porque la disponibilidad trae mucha confusión ¿ya? y en los grandes contratos que se hacen entre una mandante y hay una contratista eso tiene que quedar clarito porque si no después llegan muchas demandas y muchos juicios ¿ya? falla de causa común falla de modo común mantenimiento basado en condiciones ¿ya? son mantenimiento preventivo basado en la evaluación de condiciones físicas ¿ya? mantenimiento correctivo falla crítica ciclo demanda vida útil del diseño método de gestión ¿ya? déjeme hacer pasar a un compañero que parece que ahí pudo pasar ¿ya? tiempo de parada datos datos del equipo parámetros técnicos operacionales y medioambientales caracterizando el diseño y el uso del equipo tipo de equipo equipo propiamente tal ellos no no hablan mucho del activo hablan del equipo ¿ya? ahí hay que tener obviamente el el esa tensión falla pérdida de la capacidad de realizar lo requerido entonces si usted requiere que el equipo genere trescientas unidades por hora el equipo está con una falla ¿ya? causa de la falla la causa raíz serie de circunstancias que conducen a una falla esa es la causa raíz datos de falla datos que caracterizan la ocurrencia de un evento de falla entonces esto esto es bastante bueno para lectura en caso de que usted diga profesor ¿sabe que usted iba a empezar a tomar datos? porque ya ahora antiguamente yo les decía mire empieza a pensar en su trabajo título ahora yo les voy a decir mire empieza a tomar datos ya ¿ah? de lo que de todos los equipos que tiene usted en su empresa de todos porque no sabemos por cuál se va a decidir pero por último tenga una estructura y si no se decide por ninguno ya le está sirviendo como una buena gestión de activo o gestión de mantenimiento ¿ah? lo que está haciendo la recopilación de estos datos ya tiene un avance frecuencia de falla impacto de falla ¿ah? mecanismo de falla proceso que conduce a una falla modo de falla la forma en que va en que la falla ocurre por ejemplo profe ¿cómo la causa raíz con el modo de fallo? la causa raíz eran los eventos una serie de eventos que podrían conllevar a esto a la falla y eso puede ser falla causa física humana latente en cambio el modo de fallo es cómo ocurre esa falla o sea profe se fracturó el rodamiento ¿su equipo falló? sí profe el filtro estuvo obstruido falló no profe porque no se detuvo pero siguió funcionando a media máquina entonces falló recuérdenlo bien recuerden que esa es la falla que no está cumpliendo lo que usted quiere que haga fallo bajo demanda tasa de falla defecto falla oculta falla que no es evidente de inmediato para el personal de operación y mantenimiento la falla oculta lamentablemente como las condiciones operativas son normales estas fallas ocultas ocurren cuando el proceso tiene alguna desviación cuando hay una anormalidad en el sistema donde tiene que aparecer este componente por ejemplo esta válvula de seguridad por ejemplo este sistema contra incendio pero como en condiciones normales no se usa no se sabe cómo está bueno ahí tiene una falla oculta el RCM se hace mucho 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 cargo de la falla oculta ya que han traído grandes fatalidades a través del mundo de la historia y por lo mismo el RCM dice preocúpese de la falla oculta entonces te empuja que uno haga pruebas operativas genere pruebas operativas a su equipo genere siga generando un plan de pruebas operativas para que una vez al mes usted vaya probando su sistema contra incendio su válvula de seguridad por ende tiene que desarrollarlo en condiciones operativas que sean rigurosas y que todo bajo control y de repente usted va a empezar a cambiar esa condición operativa normal y va a llevar a condiciones anormales pero todo vigilante y todo con cuidado no vayamos a hacer un Chernobyl que de alguna manera esa era la idea de buscar cómo están los sistemas de seguridad y terminó en esta catástrofe finalmente Chernobyl no fue una falla por mantenimiento sino que fue una falla operativa para una prueba operativa nivel jerárquico ítem objeto a ser considerado falla latente falla que no se ha hecho vidente ciclo de vida ojo que falla falla latente no causa raíz latente que otra cosa mantenibilidad lo que pasó en Bopal y el documental profe lo vio es bueno ahí el que tenga oportunidad de verlos es sumamente bueno dice cómo se manejaron las cosas y cómo la falta de criterio para en esos tiempos siquiera era visto en el área de mantenimiento como un mal necesario las consecuencias en ese lo que pasó fue muy rápido todo sí qué reacción podían tener parar yo creo que era parar cerrar y que no lo hicieron porque tampoco sabían no sabían mucho de la operatoria algo pasó ahí una suma de de situaciones anormales aquí hay una capacitación también aquí como lo llama esta ISO es más hay hay varios hay varias otras normas que hablan del ítem mantenible ítem que constituye una parte o un ensamble de partes que normalmente están al nivel más bajo de la jerarquía de equipo durante el mantenimiento y aquí y aquí es donde nosotros tenemos que hacer hacernos cargo que ningún ítem mantenible vaya a quedar sin alguna actividad de mantenimiento y acá en esta misma norma habla de esta taxonomía para buscar desde el equipo sistema subsistema ítem mantenible o componente o pieza que es una pieza que es un ítem aquí más abajo nos vamos a vamos a verificar eso concepto o mantenimiento combinación de todas las acciones técnicas de gestión que tiene intención lo mismo que leí anteriormente concepto de mantenimiento la definición de los objetivos del mantenimiento línea de mantenimiento de niveles jerárquicos niveles de mantenimiento apoyo al mantenimiento y sus interrelaciones vamos a avanzar plan de mantenimiento serie de tareas estructuradas y documentadas que incluye las actividades procedimientos recursos y escala de tiempo requerida para llevar a cabo el mantenimiento entonces se da cuenta el plan de mantenimiento son tareas son tareas que están todas escritas en un documento que me dice cuáles son los procedimientos cuáles son los recursos y cada cuánto tengo que hacerlo pero esto muy buen trabajo de título para un técnico pero ya para un ingeniero tenemos que darle la otra la otra patita la gestión de mantenimiento y de ahí hacia arriba gestión de 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 activo ya voy a avanzar aquí esto vamos a verlo más adelante así que aquí hay una sigla tiempos limitaciones de este intercambio de datos beneficio de la recolección e intercambio de datos aquí está de alguna manera lo que hablaba anteriormente desde la etapa de diseño a la fabricación posteriormente la operación y el mantenimiento propio durante el desarrollo de la vida útil de operación del equipo vamos a ir generando mejoras vamos a ir generando ajustes alguna modificación a todo lo que no sea cualquier incidente cualquier no conformidad cualquier falla nosotros tenemos que registrar los datos de esa falla ¿qué cosas tenemos que ir diseñando ir recopilando? ahí nos dice mira esta estructura es buena que usted vaya a ser capaz de recopilar pero una vez que recopile todos esos datos analícelo y que le sirva como retroalimentación hasta la etapa de diseño si es que es posible como hablábamos anteriormente no siempre se puede ver eso pero si se pudiese ideal los elementos de valor industrial económico de la utilización de este estándar internacional están resumidos a continuación en aspecto económico aspectos generales y aspectos de seguridad diseño económico para optimizar el CAPEX y el OPEX el LCC gestión del ciclo de vida entero de toda la vida útil del equipo calidad de los datos definición de calidad de los datos la integridad de los datos que haya una suficiente población de datos para que los datos sean de confianza aquí te pide que haya suficiente población y periodo de vigilancia no haga un trabajo de título de una data de dos meses y ya vamos presentando cómo voy a mejorar esa disponibilidad escucha pudiste haber tomado los mejores meses del año y te estás equivocando te estás mintiendo con esos datos medidas para planificar verificación limitaciones aquí te habla de la fuente de la interpretación proceso de la recolección hablando de la fuente de datos métodos de recolección de datos organización y capacitación descripción de los límites y aquí está la taxonomía aquí está la taxonomía primero te indica cómo uno debe describir el equipo en los diferentes etapas y a continuación viene la taxonomía que comienza desde allá arriba de la industria la primera parte es dónde está ubicado tu equipo los que han trabajado con un SAP por ejemplo cuando usted tiene que entregar el código SAP a su equipo te pide mucha información primaria te pide dónde está tu equipo entonces agregue esta sigla para que se sepa dónde está y de alguna manera está asociado a estas metodologías de taxonomía no precisamente a estas pero si la industria petrolera va a pedir la aplicación de un software le decís oye dame el espacio para ir llenando con todos estos datos que yo tengo todo esto ordenadito ahí está la industria posteriormente la categoría del negocio e instalación en qué planta la sección o el sistema la unidad del equipo la subunidad el componente mantenible o el ítem mantenible y la pieza por ejemplo la pieza puede ser una guela una bujía una un 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 pistoncito y el ítem mantenible es el motor y la subunidad puede ser la unidad de potencia y y la unidad es el sistema de traslación y el sistema va a ser el camión del totalelaje aunque esto no está tan ligado a la minería está ligado a un a un ámbito más de de petroquímica y y y y de del petróleo pero aquí tampoco te deja libre de ese mira aquí yo te doy ejemplo voy a hacer por lo contrario a partir de abajo para arriba recuerde que la primera es la ubicación de los primeros cinco está asociado a la ubicación de tu equipo entonces en el punto cinco dice sección sistema principal de la planta ya estaba hablando de que esto va a ser de un equipo de compresión de gas natural ya de regeneración de metanol ya de qué dónde y te da una tablita y ahí te te numera todo lo que existe porque ellos han ordenado esto tipo de planta plataforma semisumergible hidrocrackeo que es una plataforma petrolera por ejemplo tipo de instalación de producción de transporte perforación categoría del negocio tipo de negocio industria principal y aquí ya hablamos propiamente del equipo del equipo que estamos buscando y la parte más pequeñita la parte más pequeña individual de este equipo que vamos a llamar pieza si es que usamos esta taxonomía hay otras taxonomías muchachos no es la única una parte individual del equipo un sello la carcasa un perno una tuerca una placa filtro ese va a ser la pieza ahora si subimos en esta escala taxonomía está en nuestro componente y aquí nos dicen ojo usted hágase cargo de la actividad de mantenimiento al ítem mantenible al componente teniendo claro cuáles son sus piezas porque quizás vamos a tener que hacer alguna limpieza algún cambio vamos a hacer el mantenimiento díganos cómo hay que sacar esta pieza pero en sí el componente o el ítem mantenible es el grupo de piezas del equipo que comúnmente se mantiene se le hace mantenimiento se reparan o se restauran como un todo ah no yo voy a sacar este enfriador y lo cambio por uno nuevo ah no yo voy a tomar esta bomba de aceite de lubricación y le voy a hacer un mantenimiento voy a tomar este motor y le voy a hacer un mantenimiento voy a tomar este filtro voy a tomar este etc subunidad un subsistema necesario para la función del equipo por ejemplo la subunidad de lubricación subunidad de enfriamiento la unidad de control y monitoreo una subunidad de calentamiento hasta llegar a la clase de equipo clase de equipo similar aquí está el equipo en sí un intercambiador de calor un compresor si nos lleváramos esto a un mundo más industrial sería tu torno tu fresa tu equipo de 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 tu equipo minero tu bulldozer tu camión tu pala etc esa es la estructura que entrega esta norma hay otra si hay otra que la vamos a ver si la vamos a ver pero esta en primera instancia y y luego te dice mira para cada uno de estos sistemas busca esta información estos son los parámetros para que tú empieces a tomar registro de los datos por ejemplo si vamos a preguntar el impacto de la falla en seguridad ve y asocia lo más a la planta impacto de mantenimiento en la seguridad impacto en la falla de operaciones causa de falla mira la causa de falla anda en el subsistema o al componente y así te ayuda te guía es buena es mala depende si estoy trabajando en en algún equipo en una planta de esta yo no me voy a poner tan creativo voy a usar otras normas uso esta a lo mejor como dice el profe sabe que quiero hacer un estudio de como la ISO 14224 puede ser replicada en una empresa de aviación como la hizo tanto puede ser era la misma la 14224 puede ser aplicada en la industria minera y así pero como estudio y vamos a encontrar que la respuesta puede ser mira para esta industria no nos sirve o si sirve los periodos de recolección datos para los equipos categoría de datos formular formato de datos facilitación de consulta facilitar la entrada de datos revisión la estructura la estructura lógica de los datos ahí está bien 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 explicativo los datos del equipo tomando los niveles que vimos anteriormente y muchachos ya esto datos de falla por ejemplo la fecha de la falla el modo de la falla el impacto ah profe esto quiere que nosotros empecemos a tomar desde ya lo decía una muy buena metodología para ir recopilando información en en un registro que usted va a crear pero en base a esto ah si ya nos quedamos sin sin tema en algún momento usted dice profe yo yo quiero llevar como esta sistema de registro de datos se lleva a a un software ya pero busquemos ahí otro y ahí le voy a ayudar le vamos a ayudar los profesores del departamento le van a ayudar a que usted piense en un buen título para para generar ya una una buena venta de su proyecto pero aquí hay un buen estándar un buen estándar para buscar qué información necesito y cómo puedo empezar a organizarme ya desde ya con esta toma de datos mire mecanismo de falla los procesos físicos químicos que han conducido a la falla causa de la falla la circunstancia método de detección fase operacional hay mucha información que le va a servir le va a servir un montón le recomiendo de que sé que tiene muchas cosas que este semestre sé que tiene mucho trabajo en su pega sé que tiene eh mucho que estudiar de otra asignatura pero este vaya leyéndolo cuando tenga tiempo por ejemplo uno uno de repente pierde tiempo en ver cuestiones en facebook o en instagram y y esto le sirve demasiado ese momento de tranquilidad que uno se da de repente encerrado en el baño y uno se puede poner a al hervaje lo tenga en el celular y lo va revisando me aseguro que va a estar como media hora una hora encerrado en el baño porque te das cuenta que aquí hay muchas cositas que ya te van a orientar a orientar a llevar se habla también aquí del mantenimiento correctivo preventivo como asociarlo en los programas de mantenimiento te va a ayudar también a darte cuenta eso el profe nos dice que como tema no sea un plan de mantenimiento sino que sea algo más arriba porque el plan de mantenimiento no tiene por qué conllevar la confiabilidad de tu equipo en cambio una gestión de mantenimiento una gestión de activos si me va a permitir llevar este tema a cabalidad datos de mantenimiento ya vamos a avanzar mira ahí mira que aparece por acá esta información es deseable para los análisis run o rc tan asociado se puede trabajar y para finalizar alguien podría decirme el profe yo ya me decidí voy a hacer este trabajo y yo este trabajo hace mucho tiempo lo hice con un alumno que usamos esta ISO pero aquí el hombre en su momento no supo defender tu trabajo de título y es un tema súper importante usted defienda lo que usted estudia porque si usted decide hacer un tema con esto o con otro usted va a tener que leerse esto puede saberse la memoria pero no puede pillar el profesor que le va a revisar el trabajo nunca lo ha leído completo es más alguien me va a decir profe yo lo quiero hacer con la API más usted tiene que conocer más eso que los profesores aquí por ejemplo se hacen la división el compresor tiene una subunidad y esa subunidad tiene esto y ten mantenido entonces ¿cuál es la subunidad del equipo que era el compresor? bueno tiene una subunidad de transmisión de potencia de compresor pero obviamente el control y monitoreo el sistema de lubricación el sistema de sellado y varios si usted pone varios probablemente un profe le va a decir oye esto no le pudiste llamar varios ¿cómo le llamáis varios? a ver a ver profe discúlpeme pero yo le encuentro quizás toda la razón o quizás no ahí vea usted qué tan qué tan amarillo va a ser en ese momento va a decir mire yo entiendo su parecer y comparto pero yo lo hice asociado a una norma y esta norma en la 14.224 le dice varios entonces por lo mismo yo me tuve que ajustar a esto porque lo estoy asociando a eso ahora en las conclusiones yo indiqué o tanto en las conclusiones quizás en el análisis de los resultados yo indiqué que aquí deberíamos llamarlo de otra manera o me parecía acorde en lo que hacía este pero a partir de eso me dice que el sistema de transmisión tiene un ítem mantenible el cual en la caja de engranaje velocidad rodamiento poleas acoplamientos acoplamiento lubricación y C ya me dice todos los elementos los componentes que tengo que revisar y cada uno de ellos necesita una actividad de mantenimiento avanzo más y avanzamos más después de entrega de muchos de muchos los grupos electrógenos por ejemplo compresores motores bombas turbinas ahí está turbinas de gas bombas turbinas de vapor expansores grúas grúas un equipo que no es propio de pero como presta mucho servicio y muchas tareas hace también lo sumaron intercambiadores tanques de calefactores calderas tanques de tanques de de lo que fue hasta aquí también tuberías tornos tornos me subí quería seguir bajando ya torreta quiero llegar a la otra parte voy a avanzar más rápido para que se vean tanto acá transformadores con mutadores convertidores de frecuencia no que no se pegue no no quiero ponerle ahí pegado el avance porque si no se me pega y después me dice que está estoy con problemas y hay que partir de de cero bombas de pozo y llega algo que en su momento a mi estudiante guía que lo el profesor le dice oye ese modo de fallo que tú estás planteando está errado y mi alumno no supo defender se cohibió se atemorizó y le dijo sí profesor está está bien usted sí profesor yo estoy mal sí profesor y después cuando me tocó a mí yo le dije a ver aquí hay un problema usted por más que le digan los profesores yo aquí los profesores estamos para ver cómo defiende una temática cómo tiene la capacidad de defender una idea y no lo está haciendo siendo que usted tiene la herramienta usted estudió esto y era los modos de fallo que el profesor le dijo oye ese no es un modo de fallo ya para el profesor no es un modo de fallo pero para una para una norma internacional que han trabajado miles de profesionales académicos ese modo de falla existe entonces a ver está bien está bien ese profesor o o está mal todo esta infinidad de 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 profesionales que han trabajado en esto aquí empieza los mecanismos de falla mira tienes una idea de un mecanismo asociado a las mecánicas a las de materiales a las de instrumentos eléctrica después las causas y finalmente los métodos de detección las actividades de mantenimiento que uno podría usar y te dice mira esto es reemplazar ¿qué es lo que es el reemplazo? ¿qué es lo que es reparar? ¿qué es lo que es modificar? ¿qué es lo que es ajustar? ¿qué es lo que es revisión? se investiga la causa de la falla pero no se realiza ninguna actividad de mantenimiento o la acción se postera modos de fallo y aquí es donde falló míralo todavía lo recuerdo entonces te dice mira aquí tengo un listado ¿ya? de diferentes modos de fallo lectura normal parada fuga interna falla de desconexión sobrecalentamiento ¿ya? si ustedes van a hacer un RCM y utilizan alguno de estos como modo de fallo va a estar malo ¿ya? porque el RCM a la vibración le llama un efecto no un modo de fallo pero en este caso es diferente porque está en base a una norma y ellos lo trabajaron así entonces ellos lo entienden de esta manera ¿ya? por eso es tan importante de que si usted decide hacer un plan X o Y siempre decir bajo qué método bajo qué normativa ustedes van a usar para trabajar ¿ya? para que no quede quede libre a que un profesor te diga oye usted está mal acá porque la falla en abrir el bajo demanda no existe ¿ya? o el sobrecalentamiento está malo ¿ya? entonces ahora ya usted va a tener la realidad de decir no, no, no profe ojo yo puedo compartir o no lo que me indica pero yo lo hice asociado a una ISO ¿ya? esa es la ISO 14.224 y por último antes antes de nombré tanto pasado pero para que no no se se me vaya esta idea John Murray en su segundo libro porque él hace un primer libro que se llama RCM ¿ya? y después en el en el RCM2 dice que cometió algunos errores omitió algunas cosas y genera el RCM2 que es un libro muy muy potente casi como una biblia de de la confiabilidad del mantenimiento centrado en la confiabilidad entonces John Murray ¿ya? eh genera genera mucha información porque usted puede usar la la J A 10 11 o la J A 10 12 probablemente voy a quedar con algunas dudas ¿ya? usted dice ahí cómo es el paso a paso en un procedimiento muy bueno ¿ya? pero no es mejor que esto dicen lo mismo ojo dicen lo mismo solamente que en esta J son 10 páginas en cambio acá son como 280 páginas entonces no deja detalles no deja detalles les recomiendo si van a hacer alguno de sus productos va a ser un plan de mantenimiento que sea en base al RCM mantenimiento asegurar que los activos físicos habla de activos físicos ya y esto es como de un libro de los 90 continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga ¿ya? entonces aquí ya habla de los usuarios ya habla de algo importante que los usuarios quieren que haga ¿qué quiere el usuario que haga? ¿ya? 150 unidades por hora pero el equipo puede hacer 200 ¿no? pero es que yo quiero que haga 150 esa es tu la función que usted quiere que su equipo cumpla y algo no menor lo voy a dejar aquí subrayado los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utiliza el activo ¿ya? a lo que indicaba don Raúl delante aquí el RCM se preocupa del contexto operacional si este equipo está ahí arriba en la cordillera arriba en la cordillera como Patricio Más lo indicaba o estamos en la costa o si su empresa tiene dos sucursales la planta A y la planta B ¿ya? y en la planta A tiene una bomba su sistema de bombeo ¿ya? y en cambio en la planta B ¿ya? tienen tres bombas su sistema de bombeo tendré que tener la misma estrategia de mantenimiento tendría que analizarlo muy bien porque si es que la bomba principal ¡ah! y ojo que esta entrega Q esta entrega Q esa bomba Q esa bomba Q esa bomba ¿por qué? porque es la misma marca y el mismo modelo ¿ya? no es la misma bomba porque una está instalada ya y acá tengo instaladas tres pero el mismo modelo se compró el mismo año se compró el mismo fabricante todo igual acá a esta bomba si yo la dejo funcionar y que sin mantenimiento preventivo esta bomba podría fallar en el momento más inoportuno y eso me va a traer grandes molestias a mi usuario posiblemente me podrían dejar hasta una multa entonces no es recomendado desarrollar este tipo de mantenimiento cien por ciento correctivo debo tener actividades correctivas conocidas en caso de que falle para no demorarme tanto en la en la regla ¿ya? entonces por ejemplo esta bombita me lleva agua a un estanque un acumulador por ende puedo usar un horario en donde baje la la necesidad de agua por ejemplo después de las doce de la noche en donde ya la gente las personas las las diferentes casas ya están descansando entre paréntesis pero hay menos uso ¿ya? hay menos uso con suerte un par de de viejitos que se levantan en la noche para ir al baño y tiran la cadena pero lo que tengo acumulado me sirve entonces yo podría generar alguna actividad de mantenimiento ¿ya? a las veinticuatro horas hasta las cinco de la mañana tengo mucho tiempo ¿ya? para desarrollar actividades preventivas y acá en esta que tengo tres no es tan necesario levantarnos tan temprano y llevar a mi gente tan temprano sino que si es que falla la bomba uno le digo el viejito que está a cargo que vaya cerrar esa válvula abra la otra válvula encienda la bomba y la dos funciona y en caso de que la dos tenga algún problema bueno que funcione la tres ¿ya? ¿cómo van a estar las tres en falla? ¿qué voy a tener que hacer? el profe puede trabajar con mantenimiento correctivo sin ningún problema sí totalmente pero igual haría prueba operacional para no vaya a ser de que se le ocurra a la bomba uno funcionar por mucho tiempo sin falla ¿ya? seis meses sin falla ¿ya? y cuando vaya a utilizar la bomba dos y la bomba tres ya o llévenlo a una bomba o a equipos ojo dando el ejemplo de bomba pero no vaya a ser que que tengan algún problema y las dos bombas que estaban en stand-by no estén dispuestas a fallar el año pasado un compañero eh nos contaba ahí que le había pasado esto mismo en su empresa que tenían este mismo formato y cuando fueron a activar eran compresores o sí cuando fueron a activar los compresores eh ninguno funcionaba ¿ya? y no habían hecho nunca prueba operativa y ahora tal como habíamos hablado el el fabricante don Raúl el fabricante nunca dijo en sus planes de mantenimiento que hicieran pruebas operacionales pero después de lo análisis y de las mejoras de mantenimiento uno dice ah aquí tengo que generar pruebas operacionales ¿ya? llevar una vez al mes la detención de la bomba 1 y que funcione la bomba 2 ¿ya? para ver su estado y si están bien o no y eso tiene que quedar establecido en este plan de mantenimiento ¿ya? y eso ¿ya? lo toma y eso lo toma el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga y lo deja clarito en su contexto operacional por ende si alguien piensa hacer un plan centrado en la confiabilidad insisto tiene que hacerlo un poco más arriba pero siempre tiene que velar para que quede claro el contexto operacional el contexto operacional puede ser el clima pueden ser los turnos las pendientes de los caminos ¿ya? en la cultura organizacional de la empresa las capacitaciones que han hecho los viejitos porque quizás si las capacitaciones han sido pocas y en la empresa ve las capacitaciones para el orden del día quizás este equipo va a tener más fallas asociadas a la operación porque tengo viejitos que no son muy competentes en la operación del equipo entonces hay muchas fallas operacionales más que fallas aleatorias por el mismo equipo en cambio el de acá a lo mejor tiene otro otro problema asociado además la contaminación porque donde está inmerso es un ambiente muy muy contaminante vamos a tomar un un break se voy a reanudar la grabación e insisto con los grupos los dejo a ustedes hasta el día jueves en la mañana jueves mediodía donde les voy a les voy a recordar que en la tarde tienen que entregar los grupos al profesor rey y él los va a tomar va va asociarse a los grupos y hago el ordenamiento de que si alguien está quedando sin grupo ya entonces un poquito de historia muy rápido sí para para poder avanzar en lo otro que que nos interesa se ha se ha descrito varias generaciones ya del mantenimiento dependiendo cómo ha ido surgiendo este es una de tantas hay otra según quien que libro que texto lo indique por ejemplo para mí ya hay una quinta generación que es la la de gestión de activo que no aparece acá no aparece en este libro donde recopila esta información y y tal como esta 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 historia que aparece acá que dice que desde la revolución industrial hasta el final de la segunda guerra mundial se trabajaba solamente en mantenimiento correctivo o sea reparando averías falladas y reparadas y eso ocurrió más o menos hasta la segunda guerra mundial y el y el término algunos algunos dicen que fueron la la armada los militares que que por la necesidad de que su que su avión estuviesen en condiciones operativas tenían que mejorar y optimizar estas actividades de mantenimiento correctivo ya 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 no era que si es que fallaba se detenía la producción era que si fallaba el avión se iba a pique si es que fallaba el el viejito cuando iba a apretar el botón para lanzar el misil no salía el misil y le llegaba un misil de vuelta que ya no era que se detenía la producción sino que perdían una guerra entonces ahí se se habla mucho de de que en este ámbito la los militares la armada detectan que hay una una probabilidad entre la edad del componente y el fallo del mismo la probabilidad de fallo entonces en donde se indicaba que un componente avanzaba en el tiempo y llegaba un momento y fallaba por ejemplo fallaba a las ocho mil setecientas horas de uso un componente posteriormente se cambiaba ese componente y ahora ese componente ese componente fallaba a las ocho mil ciento veinte horas de funcionamiento se volvía a cambiar ese componente y ese componente ahora fallaba a las nueve mil trescientas horas se volvía a cambiar y ese componente fallaba acá fallaba ahí fallaba acá y se empieza a tomar toda esa base de datos y se genera lo que ustedes han visto ahí en más de alguna asignatura esta campana la campana de Gauss en donde dice mira el promedio y también la variación estándar está en este en estos valores por ende nosotros nos vamos a adelantar a eso y vamos a generar un cambio de este componente a las seis mil horas de uso un MP entonces ojo estamos dejando es más en alguna ocasión hubo un repuesto hubo un componente que duró doce mil horas el doble de estos y que estamos haciendo nosotros lo estamos tomando no estamos haciendo el uso completo de este componente hay más gasto que es que lo veo desde el punto de vista del uso de ese componente ahora si lo veo en que le iba a llegar un misil o no era un ahorro pero espectacular ahora si estos equipos fallan en un momento muy inoportuno tengo ese problema y ahí aparecen los mantenimientos preventivos los sistemas de planificación de las actividades y eso duró más o menos hasta finales del 80 en donde ah otro ojo que otros también apuntan mucho al sector aeroespacial y aeronáutico que ayudaron a todo este estudio yo creo que como en todas las cosas hay una serie de eventos que se empiezan a replicar muchas veces difícil de detectar quién fue el iniciador qué fue lo que hizo que explotara pero se generaron muchos muchos eventos que hicieron parecido la independencia de Chile varios eventos que llegó que se pudo hacer la independencia de Chile ahora luego de este mantenimiento preventivo que era programado que decíamos mira cada seis mil horas nosotros vamos a tener el componente y lo vamos a cambiar empieza una nueva una nueva condición ¿ya? una nueva tipo y concepto de mantenimiento que asocia el mantenimiento bajo condición que hoy en día muy famoso en la minería por ejemplo el área de los moncon los los el monitoreo bajo condición ¿ya? en donde están los viejitos predictivos recorriendo y buscando ahí cómo están los equipos ¿ya? y se generan este este mantenimiento bajo condición en primera instancia se hacía de condiciones y síntomas que eran fáciles de detectar con los sentidos de las personas ¿ya? un ruido extraño ¿ya? un exceso de vibración ¿ya? una temperatura que es fácil de encontrar y de reconocer con simples revisiones e inspecciones ¿ya? y a medida que la tecnología empezó a aumentar ¿ya? a medida que la tecnología empieza a aumentar empiezan a generarse instrumentos propios de el del mantenimiento predictivo ahí empiezan a aparecer los los ultrasonidos las tintas penetrantes la cámara termográfica lo análisis de vibración ¿ya? y así un sinnúmero de herramientas que se ponen algunas muchas herramientas uno lo asumía en la medicina ¿ya? se empiezan a agregar también en la identificación de fallas boroscopios y los copios industriales ¿ya? entre otros ¿ya? también empieza todo el concepto de el análisis causa raíz recuerde que durante estos años ¿ya? se generan estos accidentes de de la plataforma petrolera Pfeiffer Alpha ¿ya? se empieza a trabajar ¿ya? a finales de los 80 principios de los 90 con la BAS 55 que posteriormente pasó a ser la BAS 55 ¿ya? que tal como les comenté en un momento ¿ya? su última actualización fue el 2008 porque el 2014 dio paso a la ISO ¿ya? que ese otro hito que yo creo que hace que esta generación ya uno debe de vuelta la página y viene otra ¿ya? pero otro tema importante en los años 80 es ¿ya? eh esta este TPM ¿ya? este TPM que que no nace en los 80 ¿ya? nace en a finales de los 60 ¿ya? la la comitiva de empresarios nipones después de de la rendición de los japoneses en en contra de los norteamericanos ¿ya? eh según las bases de la rendición Estados Unidos también le ofrece ayuda eh tecnológica ¿no? y hay visitas de empresarios y hay un empresario que generaban eh eh máquinas de telar y y cuando visitan los talleres de la Ford en Estados Unidos ¿ya? se da cuenta de que ellos también pueden hacer y se ponen como meta desarrollar el primer auto fabricado en Japón él no lo cumplió pero su hijo sí y ahí nace Toyota ¿ya? y Toyota copia las mejores prácticas dicen algunos y de de la Ford y y que la Ford ya se implementaba ya se trabajaba con el TPM solamente que nunca lo lo escribieron nunca lo lo detallaron eso lo dicen algunos autores otros dicen que eso fue creación de los nipones sí o sí ¿no? pero cosas de de la historia algunos dicen que son los que se van pasando ahí quien fue el creador de ¿ya? en los años 70 se se difunde por todo Japón y algunos países eh asiáticos coreanos etcétera pero ya en los 80 se difunde alrededor del mundo y hoy en día eh hasta no sé si las empresas mineras propiamente tal pero muchas empresas que le prestan servicio a la minería han implementado el TPM con grandes grandes eh beneficio ¿no? no es ojo eh no es un una metodología que ha quedado votada eh una metodología actual ¿no? que se ha ido actualizando ha ido mejorando ¿no? eh hay una empresa no disculpe hay una organización nipona que tienen los derechos reservados del TPM pero usted puede encontrar en muchos otros lugares del mundo que te que te que te venden eh procesos como el WIS ¿no? que es una copia feliz del TPM hay unos hay unos rusos ¿no? hay unos norteamericanos pero que el TPM ¿no? como el el RCM ¿no? el RCM hoy en día dependiendo la la el la consultora ¿no? que puede decir que va a aplicar el RCM PLAS el RCM 2.0 ¿no? el más más son pero la base es la base ¿no? ese ¿no? eh y eso se empieza y el TPM empieza a involucrar a los a los operadores en el mantenimiento además de una serie de pilares que es sumamente importante reconocerlo ustedes eh debían tener una asignatura más adelante que que aplica el TPM ¿no? a mí me gusta hablar siempre del TPM aunque no está en esta asignatura pero no lo dejo de lado porque eh si es que más adelante ese profesor no defiende tanto el TPM como yo eh prefiero asegurarme y yo creo que el TPM es una muy buena herramienta además que permite sumarle otras cosas ¿no? ahora el eh por ejemplo yo en este semestre voy a guiar un trabajo de título de implementación del TPM nivel 1 en actividades de FIT ¿no? así que no hay un mundo ahí hay un mundo eh y la cuarta generación mediada los 90 en donde por ejemplo aparece el mantenimiento basado en el riesgo en donde eh no solamente se hace cargo del impacto que puede tener la producción una falla sino que en en la seguridad en el medio ambiente ¿no? empieza a a tomar fuerza el cuidado medioambiental empieza a tomar fuerza los procesos de calidad total acompañado de esta ISO 9001 dejando afuera el mantenimiento como un mal necesario sino que el mantenimiento como una fuente de beneficios ¿no? entre otros insisto yo ahora encuentro que ya estamos en otra generación del mantenimiento y que eh es válido destacarlo a la pregunta de don Raúl que me decía profe si está todo listo en un plan está todo está todo listo en 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 los equipos ya está todo hecho ¿ya? volvemos aquí a a darle una vuelta entonces cuando una empresa tiene muchos equipos cuando uno quiere generar un plan de mantenimiento lo primero que tiene que hacer con el poco recurso que tiene la empresa ¿ya? tiene que apuntar muy bien a dónde va a ser su preocupación ¿ya? no 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 podemos estar matando una mosca con un tanque ¿ya? entonces eh nuestro poco recurso tenemos que invertirlo bien ¿ya? y ahí cuando yo ya reconozco mediante la diferente información que voy a ir recopilando ¿cuáles son mis equipos más críticos? por ejemplo mis equipos que más han fallado porque yo he ido recopilando esa información yo voy a recopilar los equipos que más impacto en la producción me han traído yo voy a recopilar la información de los impactos en la seguridad de los equipos ¿cuáles son los que me han generado mayor riesgo en la seguridad de mis trabajadores? ¿ya? todo eso todo eso eh me va a dar una opción de jerarquizar mis equipos y voy a saber cuáles son mis equipos más críticos ¿ya? también asociándolo con lo que vimos en su momento que el riesgo ¿ya? o criticidad iba a ser la fre 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 multiplicado por la consecuencia de falla estos dos conceptos me van a decir a mí cuáles son los equipos críticos en donde voy a tener equipos con alta criticidad media criticidad y baja criticidad si me aparece un equipo con baja criticidad no significa que no le voy a hacer nada significa don Raúl que le vamos a hacer el mismo mantenimiento que nos decía el fabricante en la misma actividad de mantenimiento que nos entregó el fabricante y nada más no nos vamos a poner creativos a pensar cosas hacer análisis causa raíz no todavía en algún momento vamos a llegar a eso pero primero tengo que partir con algo cuáles son mis equipos que generan mayor impacto y a eso yo empiezo a generar mis nuevas ideas de mantenimiento por ejemplo a eso les voy a empezar a hacer análisis causa raíz a esos equipos vamos a hacer el RSM si es que voy a hacer TPM esos son los primeros equipos que vamos a empezar a sumar en estos procesos pero tengo que tener claro cuáles son como para poder iniciar con algo y una vez que ya tenga ese equipo ese equipo o esos equipos seleccionados no seamos tan ambiciosos y no vamos a pensar que van a ser 15 porque uno no me va a dar el tiempo en la empresa y si es para mi trabajo de título no me va a dar voy a tener que estar sacando como tres matrículas para sacar mi carrera en tres semestres y eso no lo desea usted no lo deseamos nosotros porque hay un impacto en la tasa de titulación de la carrera que no le afecta a nadie se adicuye no le no le hace bien a nadie porque tener una tasa de titulación alta puede jugar en contra en una en una acreditación y ustedes que son parte de una carrera me imagino que quieren que una carrera esté bien acreditada porque así también ustedes se presentan yo vengo de la Universidad de Santa María que tiene siete años de acreditación y de una carrera que está acreditada por siete años hay 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 un impacto ahí en donde usted va a decir el 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 encargado ya de selección cuando vea los dos se ve este obviamente pesa más este es de la la institución X y este de la Santa María y la Santa María tiene toda esta historia más encima se acreditó esta última vez en tantos años ahora cuando ya conocemos el equipo seleccionado buscamos qué cosa voy a empezar de abajo hacia arriba nuevamente para recordar la pregunta y no le voy a volver a repetir el nombre que ya todos sabemos quién hizo esa pregunta el plan actual de mantenimiento que entrega el fabricante lo tengo que tener un visto lo tengo que tener ahí lo tengo que manejar y probablemente lo tiene si no no nos vamos a hacer lo 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 desentendido y que usted no puede hacerse el desentendido así no profe no no había oye mira Google tatatatán mira aquí está como que no existe la profecía pero no no están mintiendo no no te pueden pillar en esa mentira en tu defensa vaya a salir de inmediato rechazado vengan diez días más y déjese de mentir y venga a presentarnos nuevamente pero sin mentiras si nos pillamos con una mentira le rechazamos el trabajo entonces veamos lo que dice el plan de mantenimiento veamos cómo podemos mejorar ese plan de mantenimiento se pueden agregar nuevas actividades si no quizás se pueden mejorar los tiempos a lo mejor los tiempos que nos dan de frecuencia de mantenimiento para algunas actividades son muy largas o también son muy cortas nos dimos cuenta que ponen cambio cada doscientos cincuenta horas y tenemos claro que nuestro estudio indican que este se puede cambiar cada quinienta horas y vamos a salir a final de año generando un ahorro ya de ocho millones de pesos que no es malo que tenemos que analizar también la gestión del riesgo yo voy a levantar un plan de mantenimiento tengo que ver cuál es la gestión del riesgo cómo en esta nueva esta nueva eh actividades que vamos a crear me podría afectar siempre considerando la gestión del riesgo ¿Ah? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se dan en alguna faena hermana ¿Ah? en alguna empresa conocida ¿Ah? en algún contacto que tengo por ahí ¿Ah? y eso es mucho lo de gestión del conocimiento ¿Ah? que les comentaba la otra vez del libro ese mata sus vacas sagradas que se hace cargo de estos temas que se oye no copian por copiar lo que pasó en un lado y piensen que aquí va a quedar igual ¿Ah? otro tema importante la recomendación de los expertos y del fabricante nosotros vamos a crear nuevos planes y eso que alguien alguien nos diga si lo que estamos planteando está bien o no ¿Ah? usted si presenta un nuevo plan pónganlo a juicio de si es que es posible de fabricante o si no de algunos viejitos que han hecho mantenimiento todos estos años y usted le diga oye ¿qué te parece cómo me quedó esto? a ver mira aquí podríamos hacer algún cambio estos viejitos van a saber ¿Ah? de temas de seguridad hay ojo que muchas actividades de mantenimiento que ofrecen los fabricantes son simples listados de actividades no un plan estructurado y y muchas veces dejan afuera ¿Ah? la temática de seguridad y de normativas medioambientales ¿Ah? entonces con todo eso una vez que ya reconocemos que tenemos todo esto tenemos la evidencia tenemos los antecedentes veamos qué estrategia de mantenimiento vamos a hacer ¿Ah? si una estrategia de mantenimiento preventiva correctiva me imagino que ya todos tienen claro qué significa una estrategia preventiva con la finalidad de prevenir la falla y una estrategia correctiva que es corregir una falla por ende justamente en este en este punto se da la falla si esta fuera la línea del tiempo todo lo que sea antes de la falla son actividades preventivas todo lo que sea después de la falla estrategia correctiva y de ahí tal como cuando vimos estas niveles de gestión organizacional que estaba lo estratégico lo táctico y lo operativo ¿Ah? nos vamos a tener que crear ¿Ah? algunas actividades tácticas ¿Ah? enfocadas en los diseños tácticos en los documentos tácticos que tenemos que entregar y ahí en lo preventivo tenemos varios tipos de mantenimiento yo aquí presento solamente dos el mantenimiento basado en la condición ¿Ah? que vamos a buscar condiciones que me dice el equipo los 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 fierro hablan como dicen ahí en más de algún dicho que probablemente han escuchado cuando un equipo no está bien nos va a avisar no tenemos que tener la experiencia y la tecnología para detectarlo no es tan fácil ¿Ah? y ahí por ejemplo están las infecciones el monitoreo en línea mediante sensores ¿Ah? la infecciones mediante ronda para ir detectando vibraciones ¿Ah? mediante nuestros sensores ¿Ah? acelerómetros ¿Ah? entre otros el ultrasonido para detectar fisuras internas en alguno de nuestra estructura de nuestro equipo en el chasis de algún equipo ¿Ah? análisis de aceite que según lo que me arroje esta ficha de análisis de aceite podemos tomar decisiones de lo que tendríamos que hacer porque vamos a saber lo que está pasando al interior de este sistema ¿Ah? y si sabemos también cómo está el estado del aceite ¿para qué voy a esperar ¿Ah? llegar a a los 15.000 kilómetros ¿Ah? sino que hago el cambio antes ¿Ah? esto es para automóviles pensando para un camión ¿Ah? en alto tonelaje los cambios van a ser mucho antes ¿Ah? pero si puedo extender la vida del aceite mejor si es que están que están en condiciones de mantenerse ahí estoy hablando de muchos litros que me voy a ahorrar ¿Ah? pero también el análisis de aceite está más enfocado en en sí en en la idea clara de que este análisis pueda pueda demostrar cómo está el equipo internamente ¿Ah? cuáles son los niveles de sodio de silicio y de esta manera decir oye tengo una una contaminación externa muy alta hay que revisar la hermeticidad del sistema etc por otro lado tengo el mantenimiento planificado según frecuencia ¿Ah? y el mantenimiento planificado según frecuencia es es eso es decir mira cada una vez al mes vamos a desarrollar un engrase ¿Ah? diariamente vamos a desarrollar una lubricación cada 10.000 kilómetros vamos a desarrollar un cambio de aceite ¿Ah? una vez que termine el turno vamos a desarrollar una activa de limpieza una vez al mes vamos a desarrollar pruebas operacionales a estas bombas para ver que las bombas están en funcionamiento o los generadores ¿Ah? que tengo ahí en mi en mi subterráneos ¿Ah? de esta clínica que tengo que estar atento de que estén en buen funcionamiento no no vaya a haber un blackout en forma nacional y y cuando tengan que activarse los generadores ¿Ah? eh no no estén funcionando ¿Ah? y por otro lado en caso de que ocurra la falla un mantenimiento correctivo urgente y planificado hay otros tipos de tipos de mantenimiento correctivo totalmente podemos tener mantenimiento no urgente que podemos ir a hacer una actividad provisoria ¿Ah? mira por nos quedan dos horas para terminar el turno ¿Ah? y después la el proceso se detiene porque nos vamos toda casa ¿Ah? trata de mantenerme el equipo sé que no lo vas a dejar al cien por ciento de la eficiencia sé que no vamos a alcanzar las doscientas unidades por hora pero igual me sirve ¿Ah? que me que quede ahí hazle algo para que me genere ciento veinte unidades por hora porque tengo que entregar esta producción así o sí en tres días y si me detiene el equipo entonces vamos a ir a hacer vamos a ir a hacer algunos ajustes ¿Ya? para que el equipo pueda funcionar de aquí a dos horas más ¿Ah? y y después cuando se van todos entra el equipo de mantenimiento y hace la tarea como corresponde una corrección ahí planificada y bien hecha pero sí en el día a día vamos a tener que estar apagando incendios ¿Ah? y y eso no olvidarse así también es hay que tener equipo ¿Ah? que apague incendios idealmente que ocurran en su menor porcentaje pero no crea que no va a ocurrir ¿Ah? porque usted tenga un un sistema totalmente ¿Ah? monitoreo en línea etcétera se puede ver ¿Ah? de que ocurra una falla y no está mal porque así se acuerdan también de que tienen que haber mantenedores ¿Ah? sigue usted contratado ¿Ah? eh pero ya cuando son todos los días y son repetitivos ese es el el tenor el equilibrio ¿Ah? y un mantenimiento correctivo urgente planificado ¿Ah? es es eso es la planificación es que todo esté ¿Ah? el conocimiento que el que el proceso el procedimiento sea eh conocido que el proceso esté esté eh avalado por especialistas quizás no va a estar programado porque o sea no va a estar programado no puedo programar un mantenimiento correctivo porque no sé cuándo va a ocurrir ¿Ah? pero pero saber que en el momento que tenga que enviar gente a hacer esta esta actividad correctiva ¿Ah? vamos a llevar la gente eh especialista porque yo ya tengo esta esta orden de trabajo y me dice que para esto tiene que ir un mecánico ¿Ah? ¿Ah? entonces voy a buscar dentro de mi set de trabajadores que tengo el día de hoy quienes quienes están y elegirlos bien ¿Ah? y con todo eso uno puede ir mejorando el plan ¿Ah? para poder llevarlo a un ERP un software ¿Ah? hoy en hoy día he tenido mucho mucho trabajo asociado a esto porque algunos estudiantes me dicen profe mi tema de título es un plan de mantenimiento eh con el software el software fractal digo no eso no es el el ERP es una herramienta ¿Ah? el plan es otra herramienta el plan es una herramienta de tu sistema de gestión de mantenimiento o otra herramienta más de tu gran sistema de gestión de activos ¿Ah? entonces no no bajes tanto no te quedes abajo piénsalo un poquito más arriba el 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 fractal va a ser una herramienta más ¿Ah? o sea ahí el cuidado ¿Ah? que yo a estos muchachos le le enseñé a usar el el fractal ¿Ah? y y se pasaron eh se basaron en que ese iba a ser su trabajo de título solamente ¿Ah? después se olvidaron de que uno les dijo incansablemente ojo cuidado acá la curva de la bañera muy reconocido en el ámbito de 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 explicar lo que es la distribución de vida de un equipo ¿Ah? o también su nombre en la curva de Davis ¿Ah? que fue un científico que usaba el estudio de ratones de roedores para ver la tasa de de mortalidad y decía que eh la mayor tasa de fatalidad de muerte era a las primeras semanas de vida de los diferentes ratones que nacían ¿Ah? o sea una una madre tuvo una camada de veinte roedores ¿Ah? y ocho de ellos murió la primera semana ¿Ah? luego que los ratones iban creciendo ¿Ah? había menos muerte ¿Ah? en la segunda semana de vida ¿Ah? no no asociaba a la a la segunda semana del proyecto ¿Ah? porque cuando se empezó con el proyecto en el día cero habían roedores maduros eh viejos eh y y pequeños no se han nacido ¿Ah? sino que esto parte de la edad de vida del ratón ¿Ah? nació el ratón empezaba a contar ¿Ah? y ahí es donde se indicaba que al inicio muchas muertes pero después se llevaba una zona de control en donde era constante la tasa de muerte hasta que pasado varias semanas empezó a aumentar nuevamente ahora por el envejecimiento y la muerte entonces David le llamó a esta primera zona la zona de muerte infantil lo que nosotros le llamaremos la zona de rodaje y vamos a ver por qué se da esta zona de rodaje a esta segunda zona se le llamó la vida útil y esta es la zona de desgaste David a esta zona también le llamó vida útil y a esta zona le llamó la muerte por envejecimiento entonces que tenemos en los ejes ya se dieron cuenta en el eje x estaba el tiempo para nuestra curva va a ser la tasa de falla profesor porque nos enseña esta curva porque esto es el ciclo de vida de un activo que les comenté y les comentaba en más de alguna ocasión cuando su equipo llega a la planta y empieza a funcionar y enseñamos esta curva porque tiene tres curvas características una decreciente una constante y una creciente y aparte ¿por qué más? aquí les voy a decir una información que probablemente no les va a gustar mucho que apenas el 4% de los equipos en una empresa en una planta tienen esta distribución muy poco muy poco tienen esta distribución de vida pero ahora una noticia buena que los equipos más robustos más complejos más pesados tienen esta distribución hay otro tipo de distribución claramente por ejemplo está una distribución que parte con poca tasa de fatalidad y después se mantiene constante hay otra que es constante constantemente hay otra que es una pendiente ahí pero enseñamos esta porque tiene todas las condiciones de las diferentes curvas y además que nuestro equipo crítico tiene esta distribución de vida y ahora va a tomar mayor razón lo que le voy a decir a continuación en el eje y está la tasa de fallas o sea la cantidad de fallas por unidad de tiempo ¿cuál es la unidad de tiempo? usted vea semana eso era para los ratones para nosotros podrían ser meses ¿cuántas fallas tengo en un mes? obviamente el primer mes de puesta en marcha de mi equipo voy a tener muchas fallas y esas fallas se van a deber a muchas de estas asociadas a la a la operación por la falta de experiencia que tiene el operador el operador tomó un equipo nuevo que estuvo que estuvo capacitándose nos mandamos ahí a a Brasil a China a Beijing a a Madrid a a Berlín a capacitarse a Atlanta y el viejo feliz está feliz capacitándose ¿no? el sueño ahí eh condiciones óptimas del del hotel ¿eh? los fines de semana se arrancaban ¿eh? no pasaron re bien ¿eh? pero cuando llegó a la faena y le llega el equipo ¿eh? son otras condiciones él había hecho muchas horas de simuladores pero en un ambiente grato aquí en un trabajo siete por siete ¿eh? hoy en día algunos catorce por catorce imagínate estar operando el equipo el día trece que está ahí pensando en más en regresar a la casa que que en el trabajo y se ahí donde regularmente ocurren catástrofes lo operador están pensando ya en irse para la casa lo que pudo haber pasado con el viejito que vimos al comienzo exactamente y tal como dice entonces súmele a eso que esté cerca de alguna semana de de festejo o sea cualquiera hasta del cumpleaños de 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 un familiar de su esposa de su hija de su hijo entonces imagínate súmele eso que el día trece está de cumpleaños su hija ya le la queda un día más es complejo y como dice ahí se genera esto y a eso súmale de que tiene un equipo que no es el equipo de antaño no es el equipo que se le fue más de alguna vez y el viejo sabía ponle esto y lo detengo este es un equipo nuevo y esa y esa y esa pregunta nos lo hizo el viejito al que le enseñaba porque estaba pensando en la felicidad de estar allá y súbame al equipo son otras condiciones entonces se generan muchas fallas operativas se generan muchas fallas de diseño porque el fabricante también te entrega un equipo donde está puesto en un lugar como comentaba anteriormente que no son las condiciones óptimas sino que hay otras condiciones y que hay muchas fallas de montaje iniciales también llegaron los viejos a montar no lo instalaron exactamente como debía ser una pequeña falla y causó un problema y y los mantenedores tampoco se escapan porque los mantenedores tienen que hacer mantenimiento de un equipo que también es desconocido para ello que si le suma si le suma a todo esto cuando fueron a hacer la capacitación a estos viejos de mantenimiento no los llevaron a la China no los llevaron a Brasil no los llevaron adelante no los llevaron a Berlín sino que vino un norteamericano hablaba poco español le entendían el 80% pues llegó un coreano un europeo que no se le entendía todo que no le hicimos todas las preguntas y y ahora se encuentra frente a un equipo que es altamente tecnológico que se escapan algunas cositas ahí hicimos cursos y todo pero insisto otra cosa estar ahí entonces esa es la zona de rodaje muchachos y hay otro tema cuando los equipos empiezan a funcionar el mayor desgaste de la superficie recuerde que usted reconoce tres formas de fricción un roce deslizante que es el que afecta más a la superficie el que genera mayor desgaste mayor calor mayor fricción un roce rodante por ejemplo las las bolitas de un rodamiento con los barriles de un rodamiento la aguja de un rodamiento como esté constituido es el roce rodante que genera menos fricción pero estos equipos están a alta RPM por lo mismo esa pequeña calor que genera se va acumulando y a esas velocidades la temperatura aumenta rápidamente tengo que tenerlo refrigerado de todas maneras y un roce fluido independiente del roce de los tres que le digo los tres generan calor el fluido el que menos genera calor pero lo genera así que ojo entonces llega mi equipo nuevo empieza a funcionar la las el nivel de desgaste inicial en la superficie es el más alto porque se empiezan a asimilar algunas superficies se genera mucho desgaste después ya con el tiempo ya se hay 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 un mayor lubricación el lubricante ya ya se mantiene pero en el inicio hay mucho desgaste y también se generan muchas fallas por eso después el desgaste acelerado también se empieza a ver al final ojo que ese eso yo lo pude pude haber borrado acá y yo le pongo acá desgaste y usted tiene clarito que esto es muy parecido a lo que ocurre en un equipo con la superficie de desgaste porque al inicio hay mucho desgaste después va bajando después vuelve a subir una vez que el equipo ya y por lo mismo usted en antaño cuando ponían los motores a punto había tanto y Diana se ve tanto eso pero en antaño veía uno un letrerito detrás de los autos no apurar auto en rodaje hoy en día aparte que no he visto no he visto muchos de esos autos que que diga ahí en rodaje pero esta etapa se le llama la zona de rodaje y estas fallas se ven principalmente a defectos de material deficiencias de montaje falla en la operación mantenimiento incorrecto de ahí voy a agregar donde la teoría la teoría dice qué tipo de mantenimiento es acorde a esta etapa y el mantenimiento preventivo no es muy acorde y es más nos dicen ojo preocúpese de tener planificado aunque es difícil porque no tengo experiencia con este equipo entonces ahí para que sirva de lección preguntar muy bien cuando nos van a hacer esta capacitación cuáles son las actividades de mantenimiento correctivo que probablemente no están escritas en el manual que nos van a entregar sino que que ahí más encima el fabricante del equipo le va a decir a usted oye pero este repuesto hay que cambiarlo este componente hay que cambiarlo pero como no duró pero ojo que fue problema de operación y aquí tengo los sensores y se dieron en cuenta que mira aquí sobrecargaron el equipo así que está demostrado también toda esa tecnología de punto hoy en día que te dice cómo es el comportamiento del operador y el fabricante tiene ese seguimiento para decirte oye ojo que aquí tal operador está sobrecargando el equipo no está cumpliendo luego viene una zona de vida útil ya la zona de vida útil es cuando ya las fallas se mantienen constantes en el tiempo por ejemplo su equipo tiene una no dos fallas mensuales dos fallas mensuales dos fallas mensuales tres fallas mensuales tres fallas mensuales dos fallas mensuales una falla dos una tres dos 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 una dos y así prácticamente constante pero va a llegar un momento en donde ya no baja sube no baja y ahí nosotros decimos oye este equipo está más en el taller ya que operando y ahí ojo que esa parte hay que ya estar pensando en otra estrategia pero por mientras que nos dicen de la zona de vida útil son fallas originadas por cambio en el funcionamiento causas por condiciones operacionales y técnicas y en sí las fallas son aleatorias entonces aquí tiene que haber mucho trabajo asociado a la investigación de esa falla no es como acá aquí la falla tenía una causalidad aquí la causalidad era conocida aquí son fallas asociadas a la causalidad a la casualidad causalidad casualidad causalidad porque a la causalidad porque conocemos la causa la operación el mantenimiento de falta de experiencia y aquí en esta parte ya está más ya una casualidad no sé de qué fue la falla aquí hay más tiempo de diagnóstico nosotros aquí sabemos ya el operador nuevamente sobrecargó aumentó mucho el RPM sabemos que hay un problema en el motor sabemos que hay un problema en los frenos porque no supo frenar mucho de causalidad conocida aquí ya es un mundo y aquí es donde nosotros tenemos que intervenir la mayor cantidad de veces asociados a que estos equipos son nos van a decir nos van a vamos a tener que buscar hacer esa investigación para saber qué actividad generar para la mejor y ahí empiezan los mantenimientos preventivos que no son siempre lo que nos entrega el fabricante porque el fabricante también va a dejar algo oculto porque también quiere que nosotros le sigamos comprando los repuestos originales también es una estrategia de negocios y aquí estamos claro si no ellos te te pueden vender un equipo pero con los mantenimientos y con los repuestos probablemente en lo que dura la vida útil te va a sacar un equipo más como por ejemplo esto esto mantenimiento para cumplir la garantía de algún vehículo cuando uno uno compra un vehículo un mantenimiento en el servicio técnico en la automotora dependiendo el valor del vehículo pero a los 10.000 kilómetros de más que te va a salir más de 100.000 y algunos podrían llegar fácilmente a los 400.000 y tú miras la pauta esta pauta lo hubiese hecho mi mecánico el viejito allá y hubiese salido la mitad de precio pero si no lo haces ahí no se termina la garantía yo decidí no hacer ese ese tipo de mantenimiento zona de desgaste y la zona de desgaste ya las fallas asociadas al desgaste de los elementos constitutivos del equipo normalmente los costos de mantenimiento son mayores que el costo de reemplazo usted me puede decir pero no creo en eso totalmente porque yo asociado a los costos de mantenimiento por falla estoy gastando 10.000 dólares y mensualmente estoy entre 5 a 10 fallas comprar un equipo nuevo estamos hablando de 3 millones de dólares profesor ya yo le voy a decir pero esa ese tiempo que queda fuera del equipo ¿cuánto te genera tu equipo por hora? mire profe mi equipo por hora está generando más menos 12.000 dólares por hora 12.000 dólares por hora ¿cuál es la disponibilidad del último mes? profe ha ido bajando la disponibilidad porque como hay más fallas como las mantenciones se alargan más ya que estamos en una etapa de desgaste las mantenciones los repuestos nos están nos está costando más encontrarlo por hora no siempre pero dame el valor profe estamos en un 70% de disponibilidad ¿ya? o sea de indisponibilidad esta es la disponibilidad o sea la indisponibilidad es un 30% voy a usar un 30% en disponibilidad un un mes tiene 760 horas ¿ya? 760 por el 30% ¿ya? en el mes tu equipo está detenido detenido ¿ya? estoy haciendo un cálculo bien rápido ¿ya? para hay que poner aquí más información pero en primera instancia esto después vamos a dar más más temáticas ahora hay además que ustedes pueden implementar todos los temas vistos en gestión de activos no disculpa gestión de activos lo están viendo conmigo gestión de proyecto parece que lo hicieron con la Vanessa o con el Ricardo no estoy seguro lo de introducción a la finanza todo eso van van generando su proyecto también tiene que ser evaluado económicamente los proyectos que ustedes quieran generar ¿ya? en en un plan de en un trabajo de título ¿ya? entonces 228 horas hasta afuera eso se le llama destrucción del negocio a esta hora de indisponibilidad que hubiesen sido por 12.000 2.000 millones 736 00 eso es lo que usted está dejando de ganar ¿ya? mensualmente porque su equipo tiene esa disponibilidad ¿ya? o sea si tu equipo no sé cuánto dije que costa 8 millones de dólares vale su equipo ¿ya? probablemente si usted espera un año le va a traer mucha pérdida quizás es bueno no cambiarlo de inmediato pero quizás es bueno que usted ya traiga un equipo nuevo si es que se pueden si es que se puede poner en servicio a lo mejor para traer equipo nuevo sí o sí tiene que salir va a depender de muchas cosas pero ya que le dé una idea ¿ya? de de lo que hay que hacer y proyectarse esta es la idea es tener tener información ¿ya? ahora ¿qué hacer con esa información? en la otra parte ¿ya? ¿qué hago con con toda esta información? por eso que usted me dio déjala analícela y vaya haciendo mejoras vaya con esto tomando decisiones imposible tomar decisiones si no tengo este indicador entonces el primer paso empecemos a tomar indicadores ¿cuánto es el MTT? el tiempo medio entre reparación dato importante para lo que van a ver ustedes en ingeniería de confiabilidad ¿ya? yo hago con con los alumnos en en la asignatura de ingeniería de confiabilidad desarrollamos por ejemplo presupuestos tomando en cuenta el MTT el MTBF los costos de mantenimiento correctivo los costos de mantenimiento de emergencia o correctivo ¿ya? todo eso me va a servir y si conozco la confiabilidad voy a poder tomar decisiones de cuál va a ser mi presupuesto para el otro año y cuántos van a ser intervenciones preventivas cuántos van a ser intervenciones correctivas me voy a acercar mucho a la realidad no va a ser exacto porque siempre hay pero siempre hay hay que hacer más simulaciones pero me voy a acercar mucho a la realidad es como cuando en esa asignatura de proyecto les decían de los flujos de caja no porque yo haga mi flujo de caja y diga que voy a ganar en día a valor presente ya 35 millones de pesos no muy poco ya 35 millones de pesos ¿ya? no significa que voy a ganar exactamente eso hay 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 siempre algunas cositas que se pueden que pueden variar y eso conlleva que los indicadores también se van a ver afectados pero ya tengo una herramienta para decir mira me meto en este negocio o no me meto en este negocio aquí la herramienta que le voy a dar es decir esto me va a salir como presupuesto para el próximo año o voy a estar más alejado de lo histórico ¿ya? con el fin de no estar repitiendo lo histórico ahora asociado a la a la teoría varios autores dicen que mediante estos indicadores que es beta que es uno de los tres parámetros de Weibull ¿ya? que es una distribución una distribución que probablemente en estadística se la comentaron ¿ya? en esta distribución tiene tres parámetros alfa beta y gamma ojo que en alguna sector lo llaman con otros nombres pero siempre son tres siempre son tres a excepción de algunas de algunas de algunos áreas de estudio como por ejemplo el área de mantenimiento gamma es cero debido que nosotros no tenemos valores negativos nuestra nuestra gráfica de confiabilidad esto es para medir confiabilidad Weibull RT es la confiabilidad que en unas semanas más vamos a a darle más importancia esto lo vamos a explicar ¿ya? y el próximo año en la asignatura de confiabilidad uno van a trabajar ahí con Weibull y ahí como les digo la la distribución de Weibull parte en el tiempo cero hacia adelante y así empieza cien por ciento de confiabilidad y a medida que pasa el tiempo empieza a decaer la confiabilidad porque la confiabilidad es la probabilidad de que su equipo esté operativo en un tiempo determinado y como a medida que usted se aleja más de este cero hay menos probabilidad de que su equipo esté operativo como preguntar ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo después de 500 horas de servicio 0,00001% ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las dobles de funcionamiento 99,999999998% ¿dónde cae? ¿dónde cae? hay que hacer esos calos pero todo parte en cero porque yo al encender el equipo ya tengo una probabilidad de que falle pero no voy a retroceder al pasado en alguna otra área si trabajan con con valores negativos pero desde el punto de vista más económico no es nuestro caso entonces nosotros trabajamos con Weibull de dos parámetros alfa y beta y beta es una es un parámetro de forma que me dice ¿cómo viene la curva? si mi beta es menor a 1 la curva viene decreciente si beta es igual a 1 la curva es constante si mi beta es mayor a 1 tengo una curva creciendo esto me dice beta ¿cómo está mi equipo? que si mi beta es de 0 coma 5 pero claramente estoy en la zona de rodaje si mi beta es igual a 1 pero eso es la teoría puede ser 1 coma 0 5 1 coma 1 yo aquí puse valores bien bien estrictos pero es más un 1.2 un beta igual a 1.2 estamos ahí en los límites todavía podemos decir mira todavía nos queda para pasar a la zona de gaste un beta 1.8 ya estamos en la zona de gaste y hay que ponerse las pilas para empezar a trabajar en las mejoras que vamos a tener que hacer o los cambios o el cambio del equipo además que esta zona tiene 3 etapas que no están descritas acá que las vamos a describir la próxima sesión porque tiene variaciones y en y por ejemplo yo en confiabilidad 1 explico cómo se observa cuando voy cambiando beta y va cambiando esta esta curvita aquí al interior ahora qué actividades corresponde desarrollar cuando estoy en la zona de rodaje rodaje más correctivo porque ni vamos a alcanzar a llegar a los 125 horas que me decía el fabricante igual a las 125 horas ojo igual voy a tener que hacer el mantenimiento que me dice el fabricante porque tengo que cumplir con eso porque está dentro de los estipulados la garantía etcétera pero entre 0 a 125 horas voy a tener como 5 fallas tengo que saber que voy a tener que actuar con actividades correctivas ojo ahí después ya se pone más estable más normal la tasa de fallas y ahí puedo empezar a a desarrollar las actividades preventivas en pleno y al final me dice mira al final en la zona de gasto te digo que puedes implementar actividades predictivas porque así tú te acercas más cuando va a fallar el equipo y lo detienes y actúas para que no se convierta en una falla catastrófica pero mucho muchas lucas invertidas ahí porque las las mantenciones predictivas son más costosas y también en este espectro en esta zona de la vida útil yo puedo hacer modificaciones al diseño si es que corresponde con sugerencias tómenla de todas maneras que es válido esto es lo que les digo yo que vamos a ver la próxima semana que es qué pasa realmente en la zona de desgaste entonces muchachos nosotros nos vemos el próximo lunes ya yo de yo